¡Suscríbete! El segundo lo hace ahora a finales de febrero y el tercer aniversario de la misma niña para cada año lo guarda para verano. ¿Hay alguna fecha en verano que cuando le dices, oye, vamos a tu casa a la barbacoa, no sé qué, vamos a echar un... vamos a la piscina... ¡Hostia, es que es el cumpleaños de la niña! Y digo, ¿otra vez? Sí, sí, no, es que era la otra. Bueno, ya son muchos años con él, esto ya me lo conozco y nada, creo que en cinco minutos llega. O sea que... ¡Hostia, espera, que no he cambiado! Claro, si estuviera yo solo, tengo una escena donde podría estar yo solo aquí, pero no, yo creo que es mejor que pongamos esta de aquí, ponemos esta... y es como si estuviéramos. Ponemos esta escena y es como si estuviéramos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bonanit, buenas noches a todos. Bueno, chicos, no cambia demasiado. Quiero decir, al final, él ahora estaría cabreado. Ah, es que se me ve borroso. Salva, ¿qué estás? Se calla, ¿no? Es que tal, tal cual. Para lo que tiene que decir, esto nos sirve de sobra. Y ahora cuando entre, que entre en cinco minutos, esto ya está. Correcto, clip, clip, y ya tenemos el clip para mañana de TikTok. ¿Qué tal? No sé si está escribiendo o no está escribiendo, ¿no? Sí, solo falta la resina de Dragon Ball. Correcto, solo falta la resina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eso, que Salva está... Ahora fuera coñas, ¿eh? Salva estaba llegando ya, me decía que en cinco minutos llegaba, que era el cumpleaños de la niña. Estas son para mí, estas son para mí. Oklahoma, que te has suscrito por quinto mes, hace media hora. Yo me suscribo aunque no haya nadie. Lo he visto. Muchas gracias que estaba aquí preparando esto. Lemendi, grande cabrón. Has tardado, ¿eh? Has tardado. O sea, ¿no llegaste el primer día o te has despistado algún mes? Hoy he ido a empoderarme a Terrassa, seis barrios distintos. ¿Dónde están esos sorteos? El otro día pensábamos que el sorteo, cuando terminamos, vi el chat del sorteo y dije, hostia, digo, a ver si le ha tocado alguien que realmente era de Colombia. Y no, no, era de Madrid. Que pensaba que íbamos a repetir el sorteo y no, no, era de Madrid. Así que para ahí va la figura. Que, por cierto, Salva me ha dicho, creo que ahora lo contará, creo que nos han dado un código de descuento para Van Presto. Creo que nos han dado otro código de descuento para quien quiera pillarse figuras allí, para los que están totalmente gafados con el tema de sorteos, como Lemendi. Ahí tenemos un código de descuento. Sesc282, gracias por el quinto mes de nivel uno ahí dejándote los dineros como Lemendi. Y SeanpepGamer, gracias también, quinto mes. Vamos a ver a Carly Leal. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? FF Daga, Notorious, O'Gololaso, Hunama. Un descuento del 100%. Sí, ya, ya. Ese solo tiene Salva. O sea, el cabrón de Salva que además se acaba quedando luego las que le dan de muestra y manda otra. Bueno, en fin, no quiero hablar del tema. ¿Cómo estáis? Hoy, o sea, hay como un montón de cosas. Que, por cierto, lo he puesto en el titular. Mañana, ayer se anunció que mañana hay un Nintendo Direct. Mañana tenemos Nintendo Direct, creo que es a las 3 de la tarde. Y lo vamos a dar. O sea, nos conectamos a las 2 y media, creo, o a las 2. Y nos vamos a conectar para dar el Nintendo Direct. Vamos a estar un poquito de tarde, que ya nos dijo el Yuste que hay que aprovechar esa franja. O sea, que mañana a las 2 y media conectamos. Y a las 3 hay un Nintendo Direct que creo que es de third parties, ¿no? Creo que es algo de... No, creo que no, Isluji. Sí, no es nada de Switch 2. Es un tema de third parties, creo. De juegos de third parties o de... No sé si incluso de indies. Es de partners. Vale, corre con lo que dice Charles. Es de partners. Esa es la palabra. O sea, que no. El anuncio de una hipotética Switch 2 no es mañana. Pero bueno, igualmente lo damos y vamos a ver qué se anuncia. O sea, ojo, mañana no teletrabajo en diferido será, tío. Son 25 minutos, Mano Gonzo. O sea, es un tema de... En el lavabo. A esa hora en el lavabo, ¿sabes? Después de comer, ¿no? Que me voy a lavar los dientes. Entre los dientes. Sentarte. Pasa un poco el rato. El cigarrito y tal. Ves el Nintendo Direct. Se puede hacer. Hazme caso. Se puede hacer. Espera, que me está escribiendo esta. ¿Qué dice? Dice que está dentro. Dice... Vale, está escribiendo. Dice que está dentro. Pero es que no me desagrada a mí esto. Quiero decir, a mí... Esto luego me ha provocado una discusión con él. Pero a mí ahora mismo esta foto... O sea, verme aquí, con el mono al lado, tranquilamente, sin preocupaciones, a solas, con vosotros... A mí es que no me termina de desagradar. Entonces, lo alargo o lo meto. Lo alargo o lo meto. Está dentro eso. Joder, me cago en Dios. Claro, es que luego... Es lo que dice Lemendi. Luego son 25 minutos de publicidad de los suyos. O sea, si lo metemos ahora, viene en 25 minutos. Además, estas subs han sido para mí. Sean Pepp Gamer, McGoy Dart, gracias por tu cuarto mes. Esto es para... ¿Notáis alguna diferencia en cuesta finalizada? No sé qué ha salido el resultado de la encuesta. Hijos de puta. ¿Notáis alguna diferencia? ¿Dónde está la encuesta? Ah, no, que hay un trend del hype que se acerca. Venga, va, lo voy a meter. Lo voy a meter porque está el banco de... Ah, sí, sí que dice que está dentro. Sí que dice que está dentro. Lo meto. ¿Dónde estás? Ay, salva, salva. Esto estás aquí. Esto estás aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y ahora, no os dais cuenta. Y si os fijáis... Vamos, que empieza el trend del hype. Si os fijáis, no ha cambiado mucho. O sea, yo hago esto y esto. Y no es tan diferente. Hola, Mick. Mira, justo has llegado el trend del hype. ¿Qué pasa? ¿Todavía no? ¿Veis cómo no había mucha diferencia? ¿No? ¿Ahora sí? Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Has bebido margarita? No, que va, que va. Se llega al cumple de la peque. No, ya lo está explicando. Ya lo está explicando. ¿Vino? ¿Le has enchufado vino? Es que están los postres. Y hemos dicho, ¿qué hacemos de postres? Y le iban a traer, pues, un trozo de pastel y tal. Y no había ningún postre que me gustara. Pero había una lista de mini gin tonics. Has dicho, trae el carajillo. He dicho, un gin tonic. Pero Rosa no ha hecho cara de seguirme. Ah, vale, vale. Has visto que la fiesta te quedabas solo con ella. Y para pasarla conmigo tampoco es plan. Para emborracharte para luego estar conmigo tampoco es aquello que digas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo está la gente aquí? ¿Esta cintuza que ha dado? No, no han dado. ¿Lo ha hecho al momento o lo ha hecho cuando sonara música? No, no, no han dado, no han dado. Toda esta gente me han dicho... De hecho, si te fijas, no hay apenas subs. Y las que han sido han dicho, no, no, para él, para él. O sea, tú del chat has entrado ahora, tú no mires nada. Tú a partir de ahora. A mí se te ha puesto rojo ahora esto. ¿Lo has cambiado el color? No. Sí, se te ha puesto... Bueno, como soy de altónico, no sé si... Sí, es lila como el tuyo, pero bueno. Buenas noches, J. Casinos. Bueno, buenas noches a todos. Ya puede empezar el programa ahora sí. Ya puede empezar el programa, ¿no? Estáis, estabais pasándolo mal, ¿eh? Bueno, eh... Yo lo he pasado mal. Yo lo he pasado mal esta tarde. ¿Qué te ha pasado? Hostia, espera, que la música creo que está muy alta. Espérate, creo que la música está muy alta. Yo lo he pasado mal porque te está escribiendo y como no me has contestado... ¿Cuándo me has escrito tú? Te he escrito... Vamos para casa, arriba a las 10, bueno, a las 15, bueno, a las 10 y 10. Y no has contestado, he pensado... Estaba preparando esto. He pensado, bueno, este tío... Preparando esto, ¿eh? Hay que tener también la cara dura. Yo lo he pasado mal esta tarde por Jordi. ¿No has visto el podcast? No, Dios. A ver, o sea... O sea, a mí me cuesta ver... Pero claro, es que yendo quién iba, no sé, a veces ya es... O sea, si fuera la novia de Jordi, lo miraría. Yo he pasado mal, he pasado un mal rato por Jordi hoy. He pasado un mal rato por Jordi porque... Se le ha ocurrido soltar la pregunta en el Wild Project de hoy de... ¿Y qué opináis de la situación de Xbox, el tema de los exclusivos, no sé qué? Y tenía delante... ¿No se ha dado cuenta antes de hacer la pregunta que delante tenía a Sergio Parra? Que el único cuadrado que ha visto en su vida son libros, ¿vale? O sea, de hace dos siglos. Y a Nate. No vamos a entrar en el tema de hablar de la relación de Nate con Xbox. No vamos a fomentar más clips. Entonces, ya hubo en los SESLAN, no tocaremos el tema. Entonces digo, Jordi, tío... O sea, ya la cagó cuando invitó a Beatty y a IlloJuan... Para hablar de los GOTY. Y ahora para hablar de Xbox trae a estos dos que, bueno, en fin, de videojuegos saben lo que es esto. Lo has visto, no te verás. Lo has visto que el mal momento que ha pasado Jordi en plan... ¿Por qué les planteo esta pregunta yo? Total. Hay novedades, ¿eh? ¿Que hay novedades? ¿De qué? Sí, hay novedades. ¿De qué? He anunciado que mañana hacemos el Nintendo Direct a las dos y media, ¿no? ¿Nos conectamos? Sí. Mañana hacemos Nintendo Direct, que es de partners. Sí. ¿Qué va a ser? ¿Cosa indie o crees que va a haber...? No, fair parties. Fair, ¿no? Fair parties y... O sea, por ejemplo, hay un Dragon Quest 3 anunciado hace años. Seguramente va a salir. ¿Silzone? ¿Silzone también? ¿Silzone no creo, pero Hi-Fi Rush yo creo que sí, eh? Ah, mañana ya. Hi-Fi Rush, mañana en plan Shadow Drop y pam. ¿Cómo lo ves tú? No, ¿en serio? Hostia, serio. Bueno, es mi apuesta. Y si me equivoco, pues iros a los que hablan de la Switch 2. O sea, ¿tú crees que mañana mismo podría haber anuncio? O sea, después de apenas una semana del anuncio de Xbox, ya mañana soltar. No solo anunciar que Hi-Fi Rush se va para allá, sino que está disponible. Sí, estaría guapo, eh. Estaría guapo, eh. Hostia, fuera coñas. Hi-Fi en la Switch OLED. Nah, brutal. Si pudiera moverlo a una tasa de frames medio decente. Ya no digo de la hostia, ¿vale? Puar232, gracias. Gracias por ese regalo de suscripción. Suscripción. Fatigas89, gracias por renovar. Y show gitano, ya era hora también. Hostia, no está suscrito, es horrible. Siete anuncios me he comido. ¿Esto de los siete anuncios por qué es? Yo no lo sé. A Rosa le pasó el domingo, que lo miraba desde la tele, pero no lo tenemos. Nosotros lo tenemos en automático, ¿no? Lo tenemos en automático, ¿no? En serio, que no es una cosa que decidamos de poner siete anuncios. No sé por qué ponen siete anuncios. También es verdad. También es verdad que es una queja que yo creo que... O sea, esa queja la tienes que hacer en casa. O sea, con tu pareja, con tu amigo, con tu perro. Pero quejarte a nosotros. Es que no os estoy dando dinero y por eso me salen siete anuncios. Pero te digo una cosa. Ahora fuera coñas. Para la mierda que paga Twitch de publicidad, que literalmente son tres euros por stream, ¿en serio metes siete anuncios? Es que estoy por desactivarlo, ¿sabes? Estoy por desactivarlo. Rosa me lo enseñó ayer y tela, ¿eh? Claro, tío. Hostia, espera, que el gato está pidiendo comida. Te toca a ti ahora. Bueno, gente, ¿cómo estáis? Os quería anunciar dos cosas, gente. Dos cosas. Gracias, Mit y CV. Gracias por la piscina. Pero la piscina está chunga, porque no os dejan rellenarlas. Aquí estamos en sequía. O sea, que este año va a estar complicado. Tenía dos noticias para daros, amigos. La primera es que están todos los paquetes enviados. ¿Vale? Todos. Bueno, hay uno que no, porque va a las Canarias, que es el libro de Jordi. Sí, el libro de Jordi vale, ya lo habéis visto, valía ocho euros. Y enviarlo costaba... Estoy entrando agachado. ¿Has visto el outfit? Mira, tío, mira. Iron Maiden, una alfa y los pantalones de mi abuelo del pijama. Sí, pero si te está viendo a saco los pantalones. Ojo, ¿eh? Los pantalones del pijama. Bueno, en fin. Pues lo que decía, el envío a las Canarias, tengo que ir a hablar con correos, porque me han dicho que ahí lo hacen más económico. Llegará, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, en este caso no te preocupes a quien le toque. Y luego hay otra noticia, amigos. Tenemos código de descuento oficial del búnker para VanPresto.es. Eso, eso era. Eso era el tema que decía que tenía este. ¿Cuál es el código y cómo se usa eso? Os lo explico, que lo busco. Vale, vale. Es que he llegado aquí a... Atropellado. Vale, ya lo tengo. El código, no sé por qué, es este que os paso, ¿vale? Yo creo que esto lo podríamos poner en algún sitio por ahí, ¿vale? Yo me lo pongo. El código es... Es 10% de descuento en figuras de Dragon Ball y de otras, pero las otras nos interesan. ¿Qué es VanPresto.com esto? Sí, punto es. ¿Punto es? Sí. ¿Y cómo es el código? El código es BUNKERBAN. BUNKERBAN. Sí. Vale. Vale, lo pongo. Aquí está. Esto aquí. Esto aquí. Y vale, ya está. Ya lo tenemos aquí. Luego lo pongo en el otro lado. Vale. Código de descuento de VanPresto.es. Vale, ok. Es importante este código, ¿eh? O sea, si son pre... ¿Cómo se llama? Si son preventas u ofertas, ya no hay código. Pero si son figuras normales que no están ni en oferta ni en preventa, pa'lante con ello, ¿vale? Hostia, Ancho. Ancho GR, esto que dices no lo sabía. ¿ACDC va a Sevilla? O sea, mi hermana es testigo aquí. Mi padre lleva como 10 años esperando que venga ACDC a Barcelona y los quiere ver y no sabía que van a Sevilla. ¿Van solo a Sevilla o van a algún otro lado aquí en España? Hostia, esto me interesa. Luego me lo miro. Gracias por el aviso. Luego me lo miro y lo mismo lo hago... Pero esa gente, además de la canción esa, ¿tienen algo más? ¿Sabes qué canción es, no? Sí. Luego me lo miro, Ancho. Luego, solo Sevilla. Joder, macho. Solo Sevilla, tío. Hoy se han agotado. Hostia, puta, se han agotado. Pues mejor ni se lo digo. ¿Qué han dicho de mí, Jordi y Nate? Canta, canta. Canta, canta. No, porque tengo la sensación que me estás silenciando. No, no te estoy silenciando. Cántalo otra vez. No. No, quita el mono. Quita el mono. Es una falta de respeto terrible. Ah, no, cantar. Por menos un día... Cantar a CDC. Por menos te fuiste tú un día sin despedirte. Cantar a CDC. Cantar a CDC no es una falta de respeto, pero el mono sí. Es increíble. MityCV, gracias por renovar tu Prime. Esto para la piscina de Salva. Espero que me invitéis este año. Sí, se lo he dicho ya. Ah, vale, vale. Ve esperando, ve esperando. Bueno, oye, que hay un montón como de pequeñas cosas hoy. O sea, ninguna trascendente, pero un montón de cosas que están bien. Y obviamente hoy es un gran programa porque hoy volvemos a hablar de Tubi. O sea, un programa donde esté Tubi me permite hacer una buena miniatura para mañana para YouTube. Y hace las cosas mucho más fácil. O sea, agradeciendo siempre que Tubi aparezca en algún juego. Y como aparece cada un par de semanas algún juego, pues el de hoy lo tenemos hecho. Lo de Nintendo Direct mañana. ¿Quieres alguna previsión aparte de lo de Hi-Fi? Algo que tú creas que... A ver, lo de Hi-Fi ha sido un triple más que una previsión. Yo lo que hago siempre cuando hacemos previsiones es voy a Google y pongo What can we expect with partner, ¿no? Showcase. Sí, sí, Nails. A eso vamos, Nails. Ahora la vemos. Ahora la vemos y, en serio, o sea... Pantalla grande, gameplay de Tubi. Ya verás cómo empezaron a subir los viewers. Las visitas en YouTube no se dan bien. O sea, Tubi carrila este programa lo que no está escrito. O sea, que ahora nos centramos en Tubi. Carrileando sagas y carreleando videojuegos desde que salió más allá de Nier Automata. Que, por cierto, Porta estuvo este fin de semana. Yo no sabía que había... En Barcelona hubo un concierto de Nier. Pero sí te invitó, Albert. Sí, claro, que ya lo sabía que me invitó y que no podía ir. Pero que no sabía yo... Me invitó y me enteré ese día que había un concierto de Nier. Pero estuvo, subió vídeos a Instagram y, hostia... Sí, se ve que estaba muy guapo. Piel de gallina, ¿eh? Sí, sí. Piel de gallina. Cuando empezó a sonar la de la canción de... La del... Cuando luchan con la... Con la del parque, joder. Con el jefe del parque de atracciones. Sí, la que está vestida de bailarina. Hostia, pues la vi... Bueno, la story que subió Porta es piel de gallina. Por cierto, me hizo llegar... Antes de ir con el tema. Me hizo llegar... Toberal me dijo el otro día por privado que esto no lo hayamos pensado. Y yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta para la siguiente vez que venga gente. Que se ve que estuvo... Hubo gente preguntando en Discord y tal si cuando vino Juste podían hacer preguntas a Juste. Entiendo que cuando es Juste puede ser Juste o puede ser Porta o puede ser cualquier invitado que vaya viniendo. Y usted, ni lo habíamos pensado. Sí que Juste en concreto que es tema videojuegos pues hubiera estado bien. Hubiera preguntas... Sí, el problema es que teniendo en cuenta el tipo de comentarios que hace la gente normalmente en nuestro chat... Hombre, acuérdate que mis preguntas tampoco fueron nada del otro mundo, ¿sabes? Ya, pero a ver qué preguntas hacen. A la gente esta le das una... Vas a faltar, ¿no, ya? Sí. Vas a faltar, ¿no, ya? Le das una peluca de sub y lo de sub va ni que palao, ¿eh? ¡Oh, no, no, tío! Has bebido, ¿no? Al final... No, no, que va a... Al final has bebido, ¿no? ¡Oh, hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! En fin... Un Q&A del chat estaría bien. Sí, sí, Edge. Lo... Me lo comentó Toveral y ya te digo, no lo habíamos pensado y pues podría haber estado bien. Ahora cuando venga el Chocas, le mandáis preguntitas al Chocas y nos ahorramos nosotros de meternos en Tinklaus. Vamos con los videojocs, va. Que cambio de escena. Hostia, que hoy había un montón de cosas en Reddit. Hoy hay muchas cosas en Reddit también. Espérate. Mira, nos venimos aquí y como siempre, tío, tengo que subirme esta escena porque siempre tardo un montón de hacer esto, esto y esto. Aquí, ya estamos, ya estamos aquí. Había temas en Reddit, antes de entrar en lo de Tubi y tal. Recordad que tenemos un Reddit, lo voy a poner por aquí por si no hace rato que no sale. Ahí está, el Reddit. Santiago Álvarez Llano, los tres, gracias. Ya llevas cinco meses en nada el Blue, correcto. ¿Cómo Santiago Álvarez Llano, los tres? Como que son tres en la misma cuenta. Es que como el nombre es así como compuesto, ¿sabes? Yo tenía un amigo en clase que se me daba en bachillerato que era David Pablo Nicolás. O sea, el nombre era David, el primer apellido era Pablo y el segundo apellido era Nicolás. Es una cosa más rara. En fin, hay un post aquí que está bien que lo pongáis y supongo que en Discord habrá más gente que le pase lo mismo. Yo me he encontrado con el problema y no descarto usarlo. Tu código, Letón, que es no tengo con quién jugar de madrugada, dejo mi código de amigo en Steam a ver si se anima alguno para jugar a Helldivers. Lo de Helldivers está siendo un drama. O sea, el otro día ya empezamos, sé que nos estamos poniendo, no sé si pesados o no con Helldivers. Es el juego de moda ahora mismo, o sea, es el juego trendy. Pero lo de Helldivers a día de hoy ya es un problema. O sea, llevamos creo todo el fin de semana y hoy, hoy ha habido un parche, no lo he podido probarlo aún. Pero Helldivers a día de hoy no funciona en matchmaking, solo se puede jugar online si juegas con amigos, ¿vale? No te busca partidas. O sea, están los servidores colapsados. De hecho, ha salido el equipo desarrollador, creo que ha salido el CEO, y ha dicho, a día de hoy haríais bien en no comprar Helldivers y esperaos a que los problemas estén solucionados. O sea, que una compañía mismo diga, o sea, no lo compréis. Dejadnos estabilizar lo que tenemos y ya lo compráis más adelante. O sea, creo que como ejercicio de transparencia está súper bien, de decir, oye, lo sentimos, o sea, no damos abasto. Pero a día de hoy es la realidad, o sea, Helldivers online es un drama. Entonces, pues eso, aquí tenéis un código de letón, pero habrá que tirar de códigos para jugar online porque ahora mismo el matchmaking no funciona. O sea, Ismael, gracias por tu regalo de suscripción de la comunidad. Muchas gracias, tío. ¿A quién le ha tocado? ¿A quién le ha tocado? A TheWolf87. Muchas gracias. Hostia. Grande, Isma. Grande, joder. Pues eso. Aquí tenéis... Ah, mira, y creo que hay respuestas. Aquí tenemos a uno. ¿Es compatible con las Tindex? Sí, sí que lo es. Hostia, pues Robert el Canario. Ese es compatible hace poco. Me alegro que te hayas comprado los tres Tomb Raiders, la verdad. ¿Cómo que está en el plus por 20 euros? Que ya está en oferta, no puede ser eso. ¿El qué? Helldivers. No, Tomb Raider. Pero no vale eso, no vale 20. No, vale... Vale 30. Ah, sí. O 28. Valuable Passion, quien sea, sí que es compatible, pero no es el mejor sitio para jugarlo para un buen rendimiento. Ya lo vimos el otro día, o sea, no... No es un juego que exija mucho, pero te exija un mínimo. Te exija un mínimo y mantener los 60... Lo vimos otro día. Mínimo una 2060, 3060 deberías tener. Y desde luego eso no es lo que te va a dar las Tindex. Teniendo en cuenta que eres un Kerker, yo cuento que no tienes menos de una 3070. Tei. Tei, ¿no? No, es que llega un punto que... Bueno, a ver, si no tiene una 3070 Tei, ¿por qué no quiso? Salva, dale a cenar al puto perro que tiene razón en el chat. ¿Qué le pasa? No. Bueno, pues que a esta hora tengo una vecina que saca los perros y se ponen así, ¿sabes? ¿Cuál? ¿Los tuyos o los suyos? Los míos se ponen así cuando pasa un perro que no son ellos. Ismael, gracias por tu suscripción. En fin. Hostia, y felicidades, 24 años. Hostia, debe ser el más joven que nos ve. Muchas felicidades. Es verdad, es verdad. Somos aquí una panda de viejos. Lo dicho, aquí está en tema de códigos y recordad que tenemos el Discord donde hay un canal de videojuegos y hay los que queráis jugar a Helldivers. Va a ser más fácil que nos encontremos ahí y echemos alguna partida que tal y como está. Hoy han metido un parche, insisto, hoy hay un parche, luego lo probaré a ver si ha solucionado algo, pero ellos mismos han dicho que tardarán unos días. O sea, que la cosa... De hecho, creo que había un mensaje que habían puesto que era, humanamente no podemos más. O sea, ya es un tema de hacemos todo lo que podemos, pero la envergadura de la movida que tenemos delante es que no damos más. O sea que bueno, poco de paciencia porque el juego lo vale la pena. Yo aquí empatizo un poco con ellos. No me parece la situación típica de Blizzard que lleva 20 expansiones y sabe lo que pasa cada expansión. Aquí sí que me parece que les ha pillado un poco el toro, que no sabían venir el éxito. Yo creo que sí, yo creo que no... ¡No se os paraban! Raif, ¿Hell Lives tiene mucho content o se repite fácilmente? La respuesta es difícil dártela porque es como si... Tiene mucho contenido pero se repite. Sí, o sea, es como si me preguntas, Left 4 Dead 2 se repite fácilmente y te digo, a las 2-3 horas ya has visto todo lo que hay que ver nuevo en Left 4 Dead. Sin embargo, en Left 4 Dead hay gente, aquí habrá más de uno, que a Left 4 Dead le ha metido mil, dos mil horas. O sea, aunque sea poco lo que tiene, ofrece mucha variedad y engancha mucho en eso poco que tiene, ¿vale? Con lo cual se repite, pero se repite de aquella manera. O sea, hay mucha variedad como para que cada vez sea distinta y te lo sigas pasando bien. El formato es muy Left 4 Dead. El formato es muy Left 4 Dead. Siguiente pregunta, que esta es para ti, Salva. De Kofiex. ¿Vale la pena comprar Dragon Ball FighterZ para la Switch? Yo te diría que no. ¡Ismael, otra! ¡Vamos, Ismael! ¡Coño, ya van dos! Yo te diría... Hostia, es que, a ver, es complicado. Yo lo he jugado mucho en Switch, pero lo he jugado sobre todo porque en el training y porque he jugado con mis hijas o si estábamos en casa de colega. Pero es que le veo, a nivel visual, aguanta el tipo, pero es verdad que hay unos píxeles que a veces te saltan y no sabes si es un píxel o si es un trozo de ki, de Goku. Pero, claro, el online para mí es el peor de todos porque Switch online, por norma, casi siempre vas a jugar en Wi-Fi porque incluso cuando lo pones en el dock, poca gente lo tiene conectado por Wi-Fi. Si no tienes la OLED, si no tienes que comprarte adaptador. Y creo que de gente es donde debe haber menos. Yo no lo veo. No lo ves, ¿eh? Directamente. Yo no lo veo. Pero, claro... Y creo que es una versión meritoria. En su momento cuando salió dije, hostia, esto está guapo. Pero tal y como está el patio, yo creo que ahora mismo es un juego que si lo compras tiene que ser en PlayStation o en PC, que es donde hay más gente. Sí, pero pudiera ser que la pregunta viniera del rollo... Tú imagínate un usuario que su consola main o la única consola que tiene es la Switch, ¿vale? Y quiere un juego de lucha. Y te pregunto porque yo tengo la duda, ¿eh? Si ese es el caso. ¿Quieres un juego de lucha para tu Switch? ¿El escenario cuál es? ¿Smash Bros? ¿Fighter Z? Smash Bros. Smash Bros. es la compra que tienes que tener. Está Fighter Z y lo siguiente que es ya Mortal Kombat 1, la versión chuchurría aquella que sacaron. Eso es horrible, eso es horrible. A ver... Sauron, es del 10. Es del 10 el descuento. Espera, que lo pongo. El descuento es del 10. Correcto. Eso es horrible. Para mí, después de Smash Bros. y Fighters, ya viene el Street Fighter a el 40 aniversario. Street Fighter V no está, ¿no? No, no, no. El Street Fighter 40 o 35 aniversario, que no me acuerdo ahora. Pero un momento que estoy pensando... ¿Cómo sé cuántos años eran? Eso, 30 aniversario. Ese está muy bien porque tienes Street Fighter 2 todas sus versiones, Street Fighter Alpha todas sus versiones y Street Fighter 3 todas sus versiones. O sea, es una colección de la hostia. Está muy, muy, muy guay. Aparte, ha salido ahora el King of Fighters 13, pero jugar eso en Switch debe ser durísimo sin cruceta. Y hay una cosa, Albert. A ver si lo puedes poner un momento. Sí, dime. Es... ¿Cómo se llamaba? Creo que se llamaba Ultra Street Fighter 2. Pon Ultra Street Fighter 2 Violent Ken. Es la última versión de Street Fighter 2 que es exclusiva de Switch. ¿Vale? Es exclusiva de Switch. Es una versión... Es esta, sí, sí, sí. Y entre las novedades y tal, pusieron a Violent Ken como un nuevo personaje, ¿vale? Y es la versión... Está basada en esa versión HD Remix que hicieron en 360 y Play 3. Y esta versión mola mucho. Está guay este juego, pero es verdad que no baja de precio nunca. Y pagar 40 pavos por un juego que es básicamente Street Fighter 2 a mí me parece exagerado. Pero como versión está muy curiosa porque tiene varios modos de juego extra. Tiene un modo de juego de jugar con movimiento en primera persona. Está curioso. Es el típico juego que yo creo que de Capcom debería haber sacado 20 pavos y lo tendría todo el mundo. Pero es Capcom... Tiene dos versiones Capcom, ya lo sabéis. Tío, yo creo que una de las cosas o uno de los géneros que, o sea, mejor le ha encajado a la... O como que siempre había dicho, hostia, qué ganas de que existan portátiles que puedan mover esto como Dios manda. Es el género de la lucha. Es una cosa que, lo hemos hablado alguna vez tú y yo, cuando nos hemos dado cuenta en Switch no pasa, ¿vale? Salvo con Smash Bros. Porque ya hemos visto cómo funcionan los otros. Pero, tío, cuando hemos visto que en Steam Deck saber que tienes un Street Fighter 6 portátil o un Tekken 8 portátil a 60 frames... Es como... Hostia, qué género tan guapo para una portátil. O sea, nunca las portátiles... Sí, sí que es verdad que PSP tuvo el Tekken 5... ¿Cómo se llama? ¿Tekken 5 Dark Resurrection era o algo así? Y tuvo la mejor versión de Street Fighter 3 Alpha... De Street Fighter Alpha 3. Max, no sé qué, la mejor versión o más personajes. Pero que es un género que le sienta de puta madre a la portátil. O sea, el concepto portátil, el plug and play de literalmente una partida de dos minutos, llevártelo al lavabo y echar un arcade o algo así... Yo no te exagero. En el E3 del 2018, a lo mejor estuve en viaje a Los Ángeles 5 horas en el training con el Fighters en la Switch. ¿Ves? Sí, sí, sí. En plan obsesivo con Songwan y tal. Es un género que molaría mucho que con Switch 2 tuviera la potencia suficiente como para... Ahora es que ya estaba pensando de, joder, qué rabia que Street Fighter 6... Que, por ejemplo, sé que en Steam Deck va perfecto, va a 60 frames por segundo... Qué rabia que no esté en Switch. ¿Sabes? Qué rabia que no pueda con un Street Fighter 6. Para mí Switch necesita una cruceta para hacer eso. Yo me compré, modifiqué un Joy-Con para poderlo jugar y tal. Pero estoy de acuerdo. Yo espero que por potencia pueda. Shailtelman. No digo que Fighters haya salido mal en Switch. Me sabe mal que se haya entendido así. Lo que decía es que hoy, a 2024, creo que es un juego que... Con los problemas que tiene para jugar online, que el online no tiene rollback todavía. Y creo que no lo van a poner en Switch. Y que la base de usuarios en Switch es muy pequeña para jugar online. Me cuesta recomendarlo si no es para training, single player o si juegas con colegas. Pero la base de jugadores, por ejemplo, de un Smash Bros. es grande, ¿no? Ah, increíble. O sea, se sigue jugando sin ningún tipo de problema. Smash Bros. es un juego ideal para Switch. Además es de los más potentes a nivel... Aparte que es tan potente que... Y va tan, tan, tan al máximo que tú no puedes hacer capturas de 30 segundos de vídeo. Es una putada. ¿Por qué? No está habilitado. Yo creo que realmente la máquina explota. Vale, no da como para que se pueda hacer eso. Sí, sí. Es una putada porque a veces haces jugadas locas con los colegas y tal que quieres grabarlo y no puedes. Ah, no lo sabía, no lo sabía. Vale, pues respondía queda la pregunta que habéis dejado aquí en el Reddit. Y hay otro post que creo que te va a gustar. Bueno, de hecho creo que había dos más. Pero hay uno de Párate de mano, guacho, que es el gran infravalorado de los últimos años. Y dice que... Hola, lo primero, antes que nada, el infravalorado del título es clickbait porque de hecho el videojuego del que voy a hablar tiene un 97 en Metacritic. Pero sí que es verdad que se habla poco. Cuando hablamos de los grandes de la historia, yo estoy de acuerdo que no se menciona todo lo que se debería. Está hablando en el post aquí de simplemente siento que no se le valora como Breath of the Wild o grandes entregas de Switch. Y digo Switch porque el videojuego al que me refiero es Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey es una salvajada de juego. O sea, es acojonante. Es increíble. Y sí que es verdad que rápidamente cuando hablamos de grandes juegos de la historia, los mejores, nos sale muy fácil, por ejemplo, mencionar a Mario 64. Porque sí que obviamente es la revolución. Nos sale muy fácil últimamente hablar de Tears of the Kingdom, nos sale fácil hablar de Breath of the Wild. Pero se hace poca mención a veces a Odyssey. Y Odyssey es una salvajada, tío. A mí Odyssey me gusta muy mucho. Además, comparado con... Es increíble pero súper repetitivo. Dice Bluey, ¿no? No, qué va. A mí, comparado con... O sea, es el primer Mario 3 de que realmente coge un poco la estela del Mario 64 en el sentido de que el control lo es todo. Pon Odyssey tricks o habilidades. Es que es una pasada lo que hace la gente con el gorro. Tricks. Es Capitrix, Capi. Aquí, aquí, aquí lo tienes. O sea, lo que puedes hacer con este juego a mí me recuerda mucho a... Pues eso, a todo lo que podías hacer con... ¿Ves? Todo esto que puedes hacer para saltar, llegar a sitios y tal. ¡Hombre! Lo que puedes hacer con Mario 64. ¡Grande, Urchi! ¡Urchi! ¡Vamos, grande! Ay, mañana te llega el... ¿Cómo se llama? Y Melay 92, gracias por renovar. Que es que para mí, para mí no ha conseguido el nivel de consenso de decir Galaxy 2 es el mejor Mario 3D. Y yo creo que no es mejor que Super Mario 64. ¿Pero por qué? ¿Os lo pregunto en serio? Porque veo que en el chat hay alguien más que lo ha dicho. Mike Wan. O sea, por qué lo... Los Galaxy son una pasada. ¿Por qué lo consideráis repetitivo? De hecho, yo recuerdo este juego, recuerdo... O sea, el recuerdo que tengo de él es eso que tanto me gusta a mí, de que cada 10 minutos me está planteando un reto diferente o una mecánica diferente. Quizá no mecánica, quizá mecánicas no tantas tan frecuentemente, pero sí que en cada uno de sus mundos cada poco tiempo estoy haciendo algo diferente. Que eso es algo que yo agradezco muchísimo en los juegos. O sea, es de las cosas que más valoro. Yo no tengo el recuerdo de él como repetitivo. No sé, no sé. No, yo no creo que sea repetitivo. Es que tiene muchas transformaciones. El problema que... Muy problema. Tiene un formato muy Switch, que es que realmente si tú juegas a la Switch 20 minutos en el tren, vas a conseguir 3 o 4 energilunas, porque las hay a patadas. Y eso es verdad que a lo mejor pierde el sentido de satisfacción de conseguir una estrella en Super Mario 64, porque realmente chutas una piedra literalmente y sale alguna energiluna. Pero yo creo que está muy bien planteado. Sí, sí. A mí me gustó mucho. De hecho, me ha gustado más con el tiempo que al principio. Al principio lo veía menos, pero yo me he dicho las 999, por cierto. Ah, yo no, yo no. Quizá también es por eso, de que yo no lo exprimí como para hacérmelo todo. Quizá si lo hubiera hecho todo era como, guau, tío, otra vez repetir esto para la Energiluna. Yo no lo hice todo. A nivel de control mecánica, si lo que puedes hacer, es un Mario 64 evolucionado. Pero a nivel de diseño, es que los Galaxy, tío, es una ida de olla. Mira, aquí dice, Raif, a mí me parece mecánicamente el mejor Mario, pero Galaxy por estética y diseño de mundo me parece increíble. Sí, sí. Los Galaxy, tío, cada misión era un decir, ¿cómo se les ha ocurrido esto? ¿Sabes? Tenías esa sensación de que lo que estaba pasando a tu alrededor era muy bestia. Mecánicamente es una maravilla, pero me faltó mucho jugo que exprimir. Me lo acabé por segunda vez hace menos de un mes, muchas veces te hace picarte conmigo mismo para conseguir lunas. Yo te digo, le guardo muy bien recuerdo y es otro de esos juegos que, pues eso, cuando hablamos de qué juegos me compro para la Switch, siempre me sale recomendar Zelda, me sale recomendar Mario Kart, me sale recomendar Smash Bros. En plan, hablo de recomendaciones que sé que no me equivoco. Me sale incluso recomendar Splatoon y hay veces que se me olvida recomendar Mario Odyssey, o sea, sin lugar a dudas Mario Odyssey. Y ahora tendrías que recomendar Mario Wonder. Claro. Tú antes que este o no. Tienen muchas cosas parecidas, ¿eh? Hombre. Sí, pero no sé qué decirte. No sé qué decirte. Es buena pregunta. Es que este es muy bonito. O sea, este entra muy bien por los ojos. Sí, sí. Es mucho mejor el 3D World que el Wonder. Ah, qué va. Y de broma. Y yo soy muy fan del 3D World. Bueno, es que son muy diferentes. Es que dice que Odyssey por encima de Wonder. Nah, que va baneado. Y las votaciones que hay en una encuesta ahora. Eso que te he dicho, tío. La gente tiene el pelo este, tío. Odyssey versus Galaxy. Está la cosa muy volada. 4-3, 4-4. Ojo que remonta Galaxy. Sí, Joshua dice a mí. Odyssey me moló, pero el Wonder me flipa. Bueno, cada uno escoge. Yo creo que más allá de que te gusten, ¿no? Creo que son juegos que demuestran tener ganas de hacer cosas, mucha creatividad. Y a veces sale mejor o peor, pero todo el tema de las transformaciones aquí o los mundos cambiando en Wonder, tío. Son cosas que dices, joder. Que es que sale, a ver, con todo respeto, ¿eh? Sale un Sonic y sigue haciendo lo mismo que hace 20 años y peor. Claro, es verdad. Hacer amigos. Vamos a hacer amigos y ya está. Otra cosa. Muy bien. ¿Quieres el clip ya, eh? Quieres salir como sea. Quieres salir como sea. Chico Cartera se estaba quejando el otro día de que no, me va a hacer vídeos y yo pensando si Salva está deseando que le haga ya uno. Salva está deseando. No tenemos el nivel todavía, Albert. El próximo día que vayamos al Wild Project le pegamos un palo ahí, pero gordo, y ya entramos en la rueda. No te preocupes. Entonces, en fin, esto por parte de esto, y lo último que había, que sí que he visto en Reddit, es que tras Dragons Dogma 2, Capcom ha dicho que se plantea el precio de los juegos. En resumen, hay un artículo de IGN que es, tras Square Enix subiendo a 80 euros, Capcom también está en Delulus y dicen que porque haya de la recesión, tú no dejas de ir al cine. Que los costes de desarrollo y precios suben y tú seguirás comprando. Ergo, yo creo que al final Sony abrió la caja de Pandora y a la que han visto que se sigue vendiendo lo de Sony al precio que se vende, pues han dicho, bueno, ¿por qué nosotras no? Pero aquí tenemos un problema, que es que Sony ha abierto la caja de Pandora y los resultados que han salido de Sony, las declaraciones del presidente, es que no le da. No le está dando para cubrir lo que quieren. Se ha hecho mucho ruido, se ha hecho mucho ruido con todo lo de Microsoft que saca en plataforma. Toda la movida que está habiendo con este nuevo de Sony y las declaraciones de, oye, hay que aprovechar más el PC, hay que sacar juegos antes en PC, o sea, no descartemos que Sony en un momento dado también diga, oye, en la parte del software, déjate de historias, vamos a intentar... Bueno, el presidente ha salido diciendo que los estudios son un poco ambiciosos y que espabilen. Sí, 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 sí. O sea... Pero todo esto no podemos decir, a ver, porque estamos comprados y somos piperos y no podemos hablar de eso. ¿Ah, sí? ¿También? O sea, eso es lo que dicen. No han dicho nada de nosotros aún, no nos han metido en ningún berenjena, todavía no han dicho nada, espérate a que digan, espérate a que digan. Pero sí, que es evidente que si lo de Sony, o sea, si la gente ha tragado y... Joder, no nos vamos a engañar, o sea, es que... Es que, tíos, nos tienen pillados por los cojones. Y lo sabéis vosotros y lo sabemos nosotros. Y nos podemos poner chulos, o nos podemos poner más o menos exquisitos con determinados juegos, es decir, ah, pues este sale 69 y no me lo compro. Y no sé vosotros, pero todos aquí sabemos, y creo que somos unos cuantos, que si me ponen el día 29, el Reveal, Final Fantasy VII Reveal, me lo ponen a 129, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú crees que si las compañías deciden poner los juegos a 80 euros, nosotros deberíamos tener algún partner con empresas de KISS? Para seguir. Nos vamos con Instant Gaming, con G2A, con cualquiera de estos. Y de hecho tenemos ya partner con, creo que era con Eneva o alguno de estos, pero no lo... Lo hemos hecho cero veces. Sí, sí, nos hicimos partner con Eneva y tal y no lo hemos usado nunca. Pero no sé, tío, o sea, que yo lo entiendo, que es una mierda que ahora te pidan 80 o que te pidan 70 o lo que sea, pero... ¿Y habrá alguno? Joder, el otro día lo decíamos. Pues hay algunos con los que no tragas. Yo el otro día vi que Skull & Bones son 70 pavos. 80, 80. 80, ¿eh? Pues mira, ese es un ejemplo en el que dices, pues este juego a 39 me lo hubiera pensado, a 49 me lo hubiera pensado mucho, a 80 lo descarto. Y ese es un ejemplo. Pero hay otros que si me piden, insisto, 150, Final Fantasy VII, me podrían pedir lo que quisiera, que lo seguiría comprando. Resident Evil 9 cuando salga, me podrían pedir lo que quisieran y lo compraría. O sea, Metal Gear Solid 3, Delta, cuando salga, igual. Y lo saben. Y es que lo saben. Entonces, no sé. GTA 6, por ejemplo, GTA 6. O sea, GTA 6, sí, es que aquí queremos engañar. Lo sacan a 100 pavos y lo reservamos por si se agota la versión digital. No me jodas. Lo reservamos en digital por, ay, que se agota la digital, ¿sabes? No sé, no sé. Hay un tema ahí, ¿eh? Hay un tema. Ahí estuve viendo un vídeo el otro día que hablaba de que daba para reflexión que Skullbone saliera a 80 pavos y un juego como Helldivers 2 a 40 destrozando a récords. Bueno, pero es verdad. Ahí hay una grandísima reflexión. Que es, o sea, Helldivers 2, yo creo que el estudio demuestra al sector de que el problema quizá no es sacarlo a 49, 80, a 39 o 69. El tema es sacar un buen juego. Y lo mismo, si sacas un juego a 80 y vende 20.000, no porque sea caro, sino porque es una mierda. O porque al cabo de 5 horas estás hasta los cojones del juego. Pues cuesta que la gente gaste 80 pavos con un juego que a las 5 horas lo abandona. Sin embargo, la gente se da cuenta de que hay otras compañías con, no sé, más cariño, menos, no sé, menos ambición, menos pretensiones, que te sacan un juegazo como es Helldivers 2 a 40 y resulta que tienes 400.000 personas concurrentes haciendo cola en Steam y no sé cuántas más en PlayStation. Pues el tema no es el precio, quizás. Es, joder, haz un juego que esté bien y la gente responderá, esté al precio que esté. Sí, sé honesto también, ¿eh? Dani Escamilla, muchas gracias por tu Prime. EA renovado. Así estamos. Muchas gracias, ¿eh? Espero que el día mejore ahora. Dani, gracias. Vale, pues aquí queda esto. Mucha actividad esta semana, bueno, estos días en el... Pero, ¿tú crees que un juego como Dragon's Dogma... Mira, yo creo que Dragon's Dogma es uno de los que le puede afectar el precio. O sea, yo no creo que haya tanta fanbase de Dragon's Dogma como para que el precio a 80... Bueno, este no va a ser 80, va a ser después, creo que es... Sí, o sea, Dragon's Dogma es un 70, pero Dragon's es uno de los que creo que ese precio le afectaría. Yo no creo que haya tanta fanbase de Dragon's Dogma como para que se pague a cualquier precio. Y es un juego que se ha hecho como un cultivo muy bonito de culto, por así decir, ¿vale? Tal cual, Jorge, lo que dice Jorge. Dragon's Dogma 50 lo peta, tal cual. Es un juego que la gente ha ido elevando y que la gente conoció con Dark Arisen cuando se puso rebajado de precio. Y, por tanto, es un juego que yo creo que Dragon's Dogma 2 existe por los fans. Tú no puedes ir con Dragon's Dogma 2 a 80 pavos, tío. Sí, sí. Pero mira, dice Helldivers, si sale Yanmi Madel 2, lo podrán meter a 60. Se tiene que ganar el precio con el juego y con el trato que tiene la compañía con la comunidad. O sea, sí, pero tú y yo sabemos y conocemos ejemplos de, por el hecho de que esté a 39, ha habido gente que le ha abierto más la puerta que si hubiera salido directamente a 69. A 69 había gente que directamente era como, next. Y esos 40 que vale y el buen boca a boca que ha tenido el juego ha sido como, hostia, pues le doy una oportunidad. A ese precio le doy una oportunidad. ¡El ruso loco! Hostia, que Tekken 8 va a meter skins recicladas por 4 pavos. ¿Has visto las skins de Tekken 8? Ah, un escándalo. Bueno, era un escándalo. ¿Por qué? Un escándalo también. Es decir, sí, está feo sacarlo después de las reviews. Pero tampoco es que sean… El juego nos gusta, por lo tanto, vamos a tragar y ya está. Hombre, la skin de Jin. Ahora que no juego Jin, la skin de Jin de Tekken 4. Está, está, está. Bueno, a ver, con los juegos de lucha es lo que hay. Te puedes quejar lo que quieras, pero es lo que hay. El gran problema, el gran problema, ahora fuera coñas, ¿eh? El gran problema que tiene Tekken 8 respecto a las skins es que hasta que pase lo contrario no van a tener esto. O sea, puedes meter las skins que quieras, ¿vale? Pero no vas a tener esto. Entonces, batalla perdida. Ojo, ¿eh? Tú lo tienes ya, ¿verdad? Estaba jugando hoy una horita. Ojo, ¿eh? She's a friend, dice. Estaba jugando una horita y está muy currado el personaje. Esto es magia, ¿eh? Sí. ¿Cómo se ve esto, eh? Además, está súper bien trabajado. Tiene una esquiva perfecta como en el juego, el pod para los ataques largos. Los combos son diferentes a los demás. Está muy currado. Incluso puedes colgarte del pod saltando, ¿sabes? Sí. Sí, tiene doble salto también. Está curradísimo. ¿Está rota o no está rota? Es que no sé mucho del competitivo. Y estando personajes de mierda como el Jita y la Zeta, pues yo lo dudo. Pero tiene cosas brutales. Está muy guay. Te he pasado un vídeo hoy que he hecho un combo que es súper fácil de hacer que quitas un 70% de vida. 70, ¿eh? Es que qué puta rabia cuando en un juego se puede hacer eso. Qué putísima rabia. Por cierto, que me acaban de avisar por línea interna que el cumpleaños de tu hija era de verdad. Sí. ¿Está durmiendo ya? Sí, claro. Ah, pues no la has felicitado. No, pasa nada. Mañana... Tiene cosas muy guays, muy guays. Y tiene un ataque que se autoinmola, autoexplota, ¿vale? Y se queda en bragas, se pasan un poquito. Pero bueno, que te he pasado el vídeo y has dicho, ¿dónde vas con este traje? Es verdad, porque he visto que el traje que iba sin la falda y sin la bandana. Y digo, bueno, no sé cómo se llama lo de los ojos. Y digo, coño, ¿por qué no...? ¿Por qué vas con ese traje? Si mola con la falda y tal. Y no sabía que le cambiaba. Sí, sí, es porque había hecho el ataque especial. No he mirado ni lo que costaba. Acabo de ver ahora que aquí pone que vale 7 pavos. Ahora lo miramos. Ni lo he mirado, ¿eh? Ahora lo miramos. He entrado, comprado el DLC y fuera. Ahora lo miramos. Kierkegaard99. Bienvenido a la familia. Nivel 1. Muchas gracias. El que cuenta. Bueno, el Prime también cuenta. No os empatéis, ¿eh? Vas a... Quiero decir a partir de junio. Vas a disfrutar y vas a quedarte aquí toda la vida. Y luego tenemos a Iván Serrello, que ya lleva cuatro meses con su Prime. Se levanta a las seis, pero aquí aguantándose lo que es, porque esta gente me hace estar aquí siempre hasta tarde y ya sabéis cómo va todo. Bueno, recordad que mañana tenemos stream, ¿eh? Mañana hacemos stream a partir de las dos y media del mediodía para dar el Nintendo Direct. ¿Cómo le va a Granblue? Porque el otro día estuvimos viendo los números de Tekken y de... A ver... Hostia, Nightingale ha salido hoy. ¿Quieres código? Pues me gustaría probarlo. Lo podría probar. Pues venga. Bueno, tengo mucho juego ahora, pero sí que me gustaría probarlo en algún momento. Si tú quieres código, lo tienes. Sí que me gustaría. Mira, Helldivers ya está el número dos y no va el matchmaking. Es una cosa... Mira, ya le está bajando la nota a Helldivers. Ya le está bajando la nota porque la gente empieza a estar un poco hasta las mismísimas. A lo que iba. Granblue, ¿cómo está ahora mismo? Nada. Está en pico de 4.400. A ver... Que no está mal. Se está manteniendo. Hoy ha tenido... Hoy ha subido un poco. Sí, hoy ha hecho el pico de 4.000. Sí, hoy ha hecho el pico. Hoy ha hecho el pico. Bueno, está en los números típicos en los que se mueve un juego de lucha en PC. O sea... Que son números muy altos para Granblue. El primero no tenía esos números. Y ojo a la guerra, ¿eh, Albert? ¿Lo has visto o no? ¿Cuál la guerra? Tekken y Street Fighter. Ah, a ver. ¿Cómo está? Eso voy a mirar ahora, ¿eh? Tekken 8, ¿cómo lo tenemos? Y Street Fighter 6, ¿cómo está? Yo creo que iba ganando yo, ¿no? ¿Mi apuesta? A ver. Están igualados, tío. ¿Cómo que están igualados? O sea, Street Fighter 6 hace unos picos de 21K. Y está ahora en media de 5.000. Esto trabaja mucho por la noche, lo cual me dice... Esto me dice que mucha parte de este público viene de Asia, del este. De Japón, puede ser así. Y ahora mira a Tekken. Está muy... Y Tekken está en... Hostia, es que Tekken es muy... Es que lo de Tekken, o sea, el pico está bonito, es verdad, pero la cosa aquí está en... Fíjate en los bajos, ¿eh? Sí, aquí se ve muy claro. Tekken es como en todo el mundo. O sea, en todo el mundo más repartido, ¿no? Sí, sí. Y en cambio en Street Fighter hay mucho... Tienes mucha parte de Japón, debe ser. Y luego cuando se queda solo la parte europea-americana, pues bueno, está de puta madre. O sea, son números altísimos. Pero realmente, hostia, Tekken está dándole fuerza. Yo juego en Play 5. ¿Salva cortes esos pelos? Sí, ya me toca ir. Estoy esperando a que Jordi me llame. Yo me corto el pelo cuando voy al White Project. Igual. Yo entiendo que iremos la semana que viene. ¿No va a remontar? Y es que me da miedo que Jordi haya pensado... A ver, un momento, perdona. Duke3, gracias. Me han llegado los tomos de RBA, pero no el de Mario y Zelda. Hostia, es que no tengo mano con logística. No los conozco. Sí que te recomiendo que escribas a... En videojuegoslegendados.com abajo hay... Atención al cliente, que ya le ha pasado a alguna gente. Y Josefran, cinco meses. Muchas gracias. Te decía, Albert, que no me recuerdo de qué estuvimos hablando. Algo de... ¿Qué estábamos hablando? Que te cortes el pelo, Jordi. Ah, sí. Que yo voy cuando Jordi me invita y tú has dicho lo de... A mí me da miedo que Jordi piense que como la dogfight fue tan bestia, ya no hace falta seguir haciendo los podcasts. Y puede invitar a cualquiera. Si no, no se entiende la pareja que he ido hoy. No hay otra explicación que no sea la dejadez. ¿Está conectado Jordi ahora mismo para pegarnos el palo? No, no está conectado. No hay otra explicación que no sea la dejadez. Pensar que ya tienes el trabajo hecho, fuiste el otro día a los SESLAN, te pegaron la... ¿Sabes? Te pegaron la... La funada con lo de nadie es perfecto, etc, etc, etc. Y pensar un poco que el trabajo está hecho. No te confíes, Jordi. No te confíes porque al final... Bueno, pasa lo que pasa con el tema de hoy de Xbox. Ojo, Sergio Parra, el aprieto en el que se ha visto cuando le han preguntado por lo de Xbox, ¿eh? O sea, mal rato, ¿ya ha pasado? Mal rato. Buscando frases de Nietzsche para meter ahí sin ton ni son, ¿sabes? En plan, hostia, ¿qué podría decir Nietzsche en una cosa así? O algún filósofo o alguna historia de estas que le mola decir a él. ¿Y de quién ha hablado? ¿Eh? ¿De quién ha hablado? Ah, se han ido por las ramas, que sí, historias raras para no dormir. O sea, no, no, no... No, no, uno de los... O sea, un desastre de podcast. Un puto desastre de podcast. Por eso digo, yo creo que el lunes vamos otra vez. A mí me da que el lunes vamos. Pero bueno, ya lo veremos. Estoy poniendo la guía de lo de Tubi. O sea, cómo molan las animaciones, tío. Cómo molan las animaciones. Eso sí, he entrado en... O sea, he aprendido dos combos y he dicho, me voy al online. Y me han metido una tunda. O sea, me han metido una tunda que he pensado, vale, esto no funciona así. Hostia, es que en los 2D, tío... Pero este está bien parido. ¿Perdió el Atlético de Madrid 1-0? ¿Ha perdido el Atlético contra el Inter? Hostia, están empatando a cero. A ver. No lo sabía. Hostia, ha perdido 1-0, sí. Está perdiendo, están jugando. Ah, están jugando todavía. Se acaba la era, chono, no, coño. Lo van a remontar. Lo importante es que es mañana. Mañana todos con el Nápoles. Pues eso. ¿A qué precio estaba esto que hemos dicho? Esto lo tenemos a... A ver. Esto estaba aquí. Esto estaba aquí. No. Gran Blue. Gran Blue. Rising. En la tienda. A ver. 2B, 2B, 2B. 7,99. Correcto. Son 7,99. Obviamente teniendo el personaje... O sea, teniendo el juego. No te sirve la versión free to play, ¿no? Entiendo que tienes que tener la de pago y... Yo que al no ser que lo pongan en rotación para... Como si fuera un gacha, ¿sabes? Ah. Ah. Pues nada. Te viene el personaje. Premium avatar. Batch. No sé qué coño es esto. Una espada. No sé qué es todo esto, pero... Creo que daban algo para el Gran Blue Fantasy. Un skin. Creo que daban para el juego gacha. ¿Ah, sí? Sí, pero el juego gacha aquí en Occidente se juega entre nada. Hostia, que he dejado la música quitada. Se juega entre nada y menos. O sea, que es irrelevante si lo dan o no. Bueno, el caso. Esto por un lado. Ah, hostia. Antes de que se me olvide. Quiero poneros un tráiler de una cosa que llevo mucho tiempo siendo pesado con salva y con mote, que me gustaría jugarlo. Y hay un tráiler de una cosa que va a salir en el 5 de marzo. Es mala fecha porque va a estar Final Fantasy. Pero me gustaría jugarlo algún día. Pero el 5 de marzo ya no se habrá terminado Final Fantasy, ¿no? Estás flipando. ¿Tú crees? ¿En 5 días? Que no eres como porta, ¿eh? Que tienes trabajo. Sí, muy justo. ¿Está porta conectado? ¿El palo le ha llegado? No, no lo ha llegado. No se ha conectado aún. Está solo en el WhatsApp. Vale. Quería enseñaros el tráiler que han salido para la versión definitiva de este juego que es que a mí me encanta. Yo cuando lo jugué en Early Access, la primera versión, es un juego que a mí me encanta y creo que estaría súper chulo que lo jugáramos aquí. Es el Outlast Trials. ¿Vale? Que es aquel que os he dicho alguna vez, que es una especie como de... Es un Outlast multijugador y el concepto básicamente es... Te meten a ti y a tres amigos, o sea, os meten a cuatro, en una especie de... En un ensayo. En unas pruebas de una peli de show. ¿Vale? En plan, tenéis que hacer esto, tenéis que cumplir una serie de objetivos, tenéis que resolver una serie de puzzles y salir de aquí con vida. Mientras hay una serie de asesinos y de locos y de maníacos que intentan daros caza. ¿Vale? Este juego, yo he jugado Early Access cuando salió, creo que hace un año. El juego más nombrado en el búnker y menos jugado. Es verdad, Albert Hank, o sea, es un juego que me molaría un montón jugarlo, pero no... No ha habido cojones a que me hagan caso. Te pongo el taller, a ver si te barrufa. A show. ¿Lo estás viendo? Venga, va. Venga. Sí, sí. El tono, ¿eh? Ese enfermizo no es lo siguiente, tío. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Tienes el juego? Sí. Y no es caro, creo que son 20 euros. No sé, yo también lo tengo. Ah, ¿tú lo tienes, la madre que te parió? Sí. Sí, 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 yo lo tengo. Mira, mira, mira el tono, ¿eh? Mira la violencia... Recuerdo que nos mandaron varios códigos y quedó alguno colgado y me lo quedé. Te digo una cosa, me gusta más esto que el tono de Outlast 2, ¿eh? Sí, y te digo que jugablemente a ti esto te gustaría. Estoy convencido que a ti te gustaría. El hecho de que entre los dos, tres, tengamos que hacer puzzles rápido que nos están persiguiendo, uno se esconde, el otro coge la llave, va a abrir la puerta, corre, ven, ven, que no te ve. O sea, ese rollito... Mira, porque lo tengo, al ver si no... Yo me lo compré. Hola, ya está el clip, mandarle el clip para esta noche. Esto sale el 5 de marzo, la versión final, la 1.0. Yo me esperaría. Ya que estamos, yo me esperaría a que salga la versión final con todo el contenido y toda la historia. ¿Sale en todo? Sale en Play 5, Play 4, Xbox One, Series X, S y PC, ¿vale? En PC está en Early Access ya. Pero es un juego que está, insisto, como multijugador cooperativo. No hay PvP. O sea, todo lo que estáis viendo de enemigos lo lleva la máquina. No es un Dead by Daylight. O sea, sois cuatro colaborando unos con otros para salir de ahí vivos. A mí me parece enfermizo el tono... El tono, para quien lo conozca, y quien lo conozca me hará mucha ilusión que lo conozca. El tono Rob Zombie que tiene. O sea, el tono... Es un subgénero que me gusta. Ah, sí. Vale. El tono Casa de los Mil Cadáveres. El tono 31. Es muy tono 31. Si alguien ha visto 31 de Rob Zombie, es muy esto. A mí es que me flipa. A mí el rollo este tan sucio y tan macabro me mola un montón. Así que nada, a ver si encontramos un día y le echamos una partida con Mote o con quien sea. ¿Vale? Dicho que era. Otro juego más que tocar esta semana. Entonces, ¿qué? ¿Le paso un código a Mote? Bueno, Mote pilla más códigos que yo al final. ¿Te has enfadado? ¿Te sobra alguno? Creo que sí. Hostia, pues dame uno. Voy. Dame uno. Oye, gente. Sé que hoy estamos de chill, de chal, pero tenemos una meta. Tenemos una meta de 1.100 suscriptores. Y es importante porque hubo un día que se os fue la olla. Nos disteis ciento y pico. Y nosotros tenemos miedo de ese día que nos hundamos como el Girona de Mitchell. Bueno, que le están hundiendo. Los árbitros. ¿Qué día eras? Que no quiero niberlo. Los árbitros se lo están cargando porque esta liga ya tiene nombre y apellidos. ¿Vale? Pero, animaos. Que van a venir cosas muy chulas. A ver, voy a buscar esto. Carrialea. Bueno, ¿qué teníamos más hoy? Ah, sí, 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 sí. Ha habido un debate como muy bestia y es un debate. Este va a ser un debate sesudo. Ha habido un debate como muy bestia que demuestra que la gente ve el búnker porque es un debate que tocamos aquí la semana pasada, antes de que hubiera debate. ¿Vale? Que es el tema de las pinturas amarillas. Sí, que te lo pasé, sí, sí. Ha habido un tema, de hecho creo que ha habido un artículo incluso de alguien. ¿Dónde lo he visto yo esto? Pinturas amarillas. Te lo he pasado de Eurogamer, creo, esta mañana. ¿Eurogamer ha sido? Bueno, ha habido varios. A ver, Eurogamer. Ahora supongo que, a ver, publicidad de Podemos. Ministerio de Igualdad. ¿Y dónde está lo de la... Aquí, aquí está. Vale. No te ha hecho gracia, ¿eh? Es que te lo he pasado de Eurogamer UK y no de España. Ah, vale, vale. Y estaba leyendo el chat y ya te he escuchado y he pensado, ¿qué dice? ¿Qué hay detrás de la polémica con la pintura amarilla en los videojuegos? Ha habido este debate que el otro día... ¿Por qué salió el otro día este debate? Que lo tocamos allí. Básicamente esto ha salido por... Salió con Tomb Raider. Estábamos hablando del remaster de Tomb Raider y dijimos, yo creo que yo ahora mismo soy tan subnormal con un videojuego que me pones un Tomb Raider 1 o Tomb Raider 2 o Tomb Raider 3 y me pierdo en el primer nivel porque mi cerebro ya está acostumbrado a que le marque dónde tiene que ir con marcas amarillas, con luces que enfocan, con flechas y con giros de cámara que me dicen por aquí, por aquí, por aquí. Y la polémica ha salido, no porque lo dijéramos en el búnker, que sí, sino por lo de Final Fantasy 7. Sí, tú no has jugado, ¿no? La demo. No, dije que no la jugaría. Dije que no la jugaría hasta que... O sea, como sé que lo voy a jugar, no quiero saber nada. No quiero quedarme a medias. Coitus interruptus. Sí, pero ¿leas lo que haces en el juego final? Te digo una cosa, si está disponible, quizá me la pongo un par de días antes. En plan, ya seguir con el juego final y avanzar un poco, ¿vale? Al ver no le vale si solo con la puntita, tal cual, Sauron, tal cual. O sea, el problema de esto es que es muy chillón, es verdad. Yo lo he jugado y es muy chillón. También me sorprende que salgan los megafans a quejarse de eso y no se quejasen de que el primer remake era una puta línea recta que era imposible perderse. Pero bueno, ahora de golpe y porrazo todo el mundo se ha despertado. Pero esto me recuerda que estuve leyendo algunas cosas en las que se decían que los estudios que están haciendo juegos triple A de muchos millones y tal y tal, no se pueden permitir el lujo que un jugador abandone su juego antes de tiempo. Porque eso significa que no van a volver a comprar un juego desusado. Y que todos se ven que los desarrollos estos, los mainstream y tal, están con muchos elementos de accesibilidad y tal porque tienen realmente miedo al público casual atolondrao que como se pierda o se agobia y deja el juego a un 20%, pues no va a recomendarlo. Pero ¿y lo que dice P de la Plus y Elden Ring? Bueno, porque es que hay juegos para gente inteligente y ya no hace falta ir a Elden Ring. Champi, no critico los juegos lineales por ser lineales. A mí hay juegos lineales que me gustan mucho. Por ejemplo, Alan Welter es un juego lineal y eso está muy bien. Pero cuando un juego es encorsetado, en plan, para hacerme hacer esto, pon una cinemática, pues me quejo un poco. El resto, el juego está muy bien, ojo. O te voy a otro sitio, ¿no? Es que no sé cuántos. Breath of the Wild lleva más de 30 millones de copias y no tienes una guía para nada. También es verdad que es un juego en el que puedes escalarlo todo y al personaje no le da un ictus y no está preparado para subir una escalera. Tengo que decir que cuando he visto antes esto, ¿vale? Cuando he visto lo de... no sé qué estoy haciendo aquí. Cuando he visto esta imagen, esta en concreto de la montaña, digo, hostia, qué cosa más patética una montaña con marcas amarillas, ¿no? Por el tipo de donde pasa. Pero como aquí el medio de Chachomos de Terrassa, coño, los de Terrassa, si habéis subido a la mola, el camino está señalizado con marcas amarillas. Si vas por el camino de los Monchus, está todo marcado y son marcas amarillas. Es por aquí, por aquí y llegas al restaurante arriba para comerte tu butifarra. Quiero decir, es verdad que hay marcas en el bosque a veces para que no te pierdas. Quizá no hacía falta poner marcas para un salto que haces automático en la única pared escalable que hay en todo el entorno. Es como... es excesivo. Si es que es imposible perderme. O sea, puedo... como mucho alguien puede atascarse 30 segundos. Pero a la que suba el primer montículo, como que el restaurante a Tancat. Ha cerrado el restaurante de la... ¿qué dices? Bueno, en fin. Hidalgo, estás hablando de un juego que es un Hagan Slash, que naturalmente está guiado y que la gracia es la mecánica de juego del combate. Es que, en serio, ya dices cosas sin haberte suscrito. Imagínate cuando tengas la peluca. Por cierto, hablando de esto amarillo, Albert, he cambiado la barra de suscriptores y la he puesto en amarillo. Ah, para que se sepa por dónde hay que ir, ¿no? Sí, si vais a twitch.tv barra el búnker S.A., ahí vais a ver que lo he puesto en amarillo, ¿vale? Para que realmente la gente estéis... os enteréis un poco de lo que se tiene que hacer, ¿vale? No tengo la barra puesta de la... de la de esto. Lo había quitado, ¿no? No la has puesto... Ah, no la tienes puesto aquí en el de eso. ¿Te paso el código? Espera, ya voy. Espera, no toques nada, ya voy. ¿Cómo se llamaba? ¿Te paso el código? No, meta no era. Meta... ¡Ulo, venga! ¡Hala, hala! El color que alejé de la madre que lo parió, tío. El color que alejé de la madre. ¿Ves? En amarillo, como las escaleras de... Ay, como las... como la pared del Reverse. Ya tenemos clip, ¿vale? Para que la gente se... ¡Mira, Javi! Lo ha entendido a la perfección. Gracias, Javi, CP. Cinco meses ya, vamos. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Grande, hostia. Bueno, esto... o sea... El tema a vosotros... Y es que es un tema del chat. O sea, al final aquí tú y yo habíamos dado nuestra opinión. ¿A vosotros os molesta esto? O sea, es una cosa que... Cuando lo veis en un juego es como... A mí me pasa, ¿eh? ¿Habéis visto o jugado Hawke? A Fortnite le ha salido un Palworld. ¿Habéis visto o jugado Hawke? A Fortnite le ha salido un Palworld. No, no, no. No lo conozco. ¿Qué es el rumán? Ahora vemos algún vídeo o algo. No, no sé lo que es. A ver. Hawke. ¿Pero no quites esto? No, no, no. Pero me lo pongo y si no se me va a olvidar luego. Hawke. Nuevo shooter de extracción free to play y gameplay comentado. Hostia, no lo conozco, tío. Ahora lo vemos. Yo, una de las quejas que tengo habitualmente, una de las cosas que a mí me molesta, yo siempre me estoy quejando de la aventura en tercera persona de Sony, ¿vale? Y una de las cosas que me quejo con ellas es me harta que me guíen tanto, me siento súper enconsetado, me agobia el verme que es aquí. O sea, tengo una señal, tengo un color, tengo una pintura, tengo un efecto de iluminación, tengo un giro de cámara que me dice, sigue recto, sigue por aquí. Es el único camino. Todo lo que intentes mirar parece que el escenario es muy grande, parece que pudieras explorar esto y buscarte una aventura por aquí, es mentira, tira recto, es el único camino viable. A mí eso me agobia. Me siento como, vale, estoy esperando a la siguiente cinemática. No me dejas ser jugador. A mí es una cosa que me molesta. En Final Fantasy, o sea, ya sea lo que voy a un JRPG, me resulta un poco, bueno, pues indiferente, o sea, de hecho, o sea, para mí en Final Fantasy VII el problema no es que haya esta pintura amarilla. Para mí el problema de Final Fantasy VII, el problema que tiene es que exista este fragmento. O sea, ¿por qué me metes una montaña que tengo que escalar únicamente apretando un botón sin fallo posible, sin mecánica alguna? O sea, ¿por qué? Es un poco como lo de cuando pasas a través de un muro, de una pared y el personaje hace así y dices, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Qué estás cargando en el siguiente escenario? No, es verdad que, o sea, tiene cierto sentido porque al final como este juego va a ser más abierto y va a haber cierta exploración y va a haber zonas abiertas en las que vas a moverte, yo creo que tiene sentido que esto esté así, ¿no? O sea, tiene sentido que lo hayan marcado. A mí, yo cuando lo vi, o sea, yo no me quejé, pero yo lo vi y dije, hostia, ¿sabes eso que dices? Uy, se ve mucho, ¿sabes? O sea, la primera vez que yo lo vi jugando hice una cara de, hostia, pero no le di más importancia. Luego vi que había polémica y pensé que había perdido la oportunidad de hacer un vídeo antes que nadie. Pero entiendo el punto. ¿Sabes qué pasa? Que aunque no estuviera tan pintado, seguiría siendo una cosa automatizada de subir sin ningún problema. O sea, que no es tanto el color, sino lo que represento. Literalmente esta parte, eso, o sea, lo que dice Steins, ahí está el tema, literalmente esta parte, ya no es un tema que sea un mundo abierto, esto lo añado yo, es que es un pasillo y no puedes ir nada más que alante o atrás. A mí eso, digo, bueno, ¿y por qué has metido esta sección? Es que es un problema que tenía Final Fantasy T-Remake. A que te ponía la flecha esa en el suelo. Sí, acuérdate del gran problema que tenía la supuesta mazmorra o lo que coño fuera del cementerio de trenes o de las catacumbas, era... La cloaca. La cloaca, perdón, sí. Era la cantidad de movidas que me hacían hacer que no tenían otra alternativa. Era como, bueno, pero ¿por qué me estás metiendo todos estos accidentes en el desarrollo del juego? ¿Por qué me metes tanta mierda de por medio cuando no me están aportando nada? ¿No hay un camino alternativo? ¿No hay una forma de resolver esto sin hacer esto o hacerlo de otra forma? Es perder el tiempo por perderlo. Pulsa aquí, baja la grúa, coloca el camión. No había otra forma de pasar. Con lo cual, ¿por qué está ese momento ahí de tener que bajar el coche para poder pasar por encima? Que hubiera estado ya de inicio. No me aporta nada como jugador apretar un botón y esperar a que eso baje. Pues es un poco como esto. Si solo hay un camino para antes y para atrás, ¿por qué metes este trozo? O sea, no sé. A mí son cosas que no me gustan nada. Que no lo inventa el juego, ya lo han dicho en el chat antes, Resident Evil 4 le pasaba lo mismo. Todo lo que tenía amarillo se podía romper, que si un barril, que si tal. Pero sí que es verdad que yo creo que el problema es que choco mucho, porque es que se ve mucho, mucho, mucho. No, o sea, hay un matiz, pienso, en Resident Evil, la marca amarilla, y ahora no recuerdo si también esa marca está en algún otro lado. Pero... Detesto ir al corriente con el búnker. Me quedo sin querer. Salud, gente. ¡Hostia! V Barrios, gracias por los 100 bits. Detesto ir al corriente con el búnker. Me quedo sin querer. Joder, pues mira que subimos. Mira que estoy ya de subir cosas a YouTube. Subimos casi uno al día ya, tío. Pero... Gracias, gracias. Este lo voy a ver si lo subimos mañana. Bueno, este lo estás viendo. ¡Hostia, no! Mañana tengo que subirlo. Mañana al mediodía tenemos otro. El jueves otro. Mañana es cuando se me acumula el trabajo. Gandar el Gris, gracias por tu renovación con nivel 1. Muchísimas gracias, tío, por el apoyo. Digo que Resident Evil, yo para mí el matiz que tiene, y ahora no recuerdo si en el escenario también ponían pintura amarilla. Pero a mí que me resaltes en un juego de acción como es este, las cosas que son looteables y las que no, en un juego con tanto detalle gráfico, tan cargado, con tantas sombras, tantas luces, hasta te lo agradezco. ¿Sabes? O sea, quiero decir, los cofres de un Zelda también se ven claramente, que eso es looteable. ¿Sabes? A mí que me pongas pintura amarilla en un barril para saber que este rompible... Tenía más pinturas, ¿eh? Por ejemplo, en las escaleras... En el remake, por ejemplo, hay una escala pintada... Es verdad, la había visto, sí. ¿Me había pasado un vídeo o no? No, entero. ¿Era de Eurogamer lo que me hayas pasado? No, me acuerdo. No, me acuerdo. Pero hay un tuit muy bueno, que son diseñadores viendo cómo hay jugadores haciendo test y ven que no suben una escalera porque no la ven, ¿sabes? Y son esas cosas. La gente, tío, Albert, la gente... Hemos gilipollado a la gente. Por suerte, hay dos nombres que han salvado la industria. ¿Y tú sabes cuáles son, Albert? Miyazaki y Nintendo. No hay más. O sea, sin Nintendo y From Software, esto ya sería como el tren de la bruja. Tira pa'lante y tal. Por suerte, tenemos dos compañías que se toman en serio lo que es la parte de juego de la palabra videojuego y crean obras que son atemporales y traspasan fronteras, Alberto. No sé cómo lo ves. ¿Crees que esto lo podríamos decir si estuviera Mote? No, y creo que queda un buen clip. Si quieres, te hago un clip de esto y mañana es el TikTok. Si quieres, lo hacemos con esto y ya está. Kojima, dicen por aquí, y Activision. Sí, claro. Orcoborón y Activision, sobre todo. El Zelda le ha salvado tanto que ha repetido el mapa en su segunda parte. Uajimi. Encima sin sub. Leyendo de esto y sin sub. Vas a durar más tiempo. Es una vergüenza. Ojo que salva no vale. Es una vergüenza porque la cantidad de contenido que tiene Tears of the Kingdom y que te tira en la cara... Es normal que... A ver, yo entiendo que hay que tirar de algo porque si no... Me puse el Tales of Arise mientras os escucho y tremendo juegazo. Os lo recomiendo a todos. ¿Este lo has recomendado tú alguna vez? Es el que dure poco yo, el Tales of Arise. ¿El qué? El Tales of Arise yo he jugado unas 10 horitas. Está muy guay. Funciona bien en Steam Deck. Sé que está gratis en Xbox, en el Game Pass y en el PS Plus. O sea que lo de Steam Deck no sirve para nada, el comentario que acabo de hacer. Pero yo creo que es un muy buen añadido para los dos sistemas, tío. No creo que esté al nivel de un Xenoblade Chronicles 3, pero el combate mola mucho. Pues bueno, esto es el tema de... Otra cosa es que a las 30 horas lo dropeas, ¿eh? No lo sé. Yo ya te digo, he jugado 8 horas. Pues, Alba, conozco a mucha gente que ha abandonado el Tales y no saben muy bien el porqué, pero como que Breath of the Wild les gusta más. Bueno, a ver, han pasado 5 años. Seguramente esa gente ya se ha casado, tiene hijos... O sea, la vida avanza. No, pero yo sí puedo entender, Hunaba, esto ya lo hemos hablado en su momento, yo sí puedo entender... Que haya alguien no tan como nosotros, o sea, no tan de exprimir los juegos, de sacarle el jugo, de decir, hostia, entender y tal. Puedo entender que hay una capa un poco por debajo, de que sencillamente es más, me compro esto y lo juego. Y que con Tales of the Kingdom, si no rascas un poco, rápidamente te venga la idea a la cabeza de, esto ya lo he jugado. Que yo creo que es errónea, ¿eh? Pero bueno. Es errónea. Pero es errónea cuando tienes cierto conocimiento y te das cuenta de, hostia, que puedo hacer mucho más. Y el escenario no es lo importante que se repita, sino son las cosas que puedo hacer en él. Pero no todo el mundo está como para dedicarle tantas horas... Sí, pero da como... No rabia, pero a mí me apena que la gente se quede... No digo por la gente del chat ahora, sino que hay gente que se quede en lo superficial, en plan... Ah, es el mismo mapa. No es verdad. O sea, claro que... ¿Orográficamente se llama? No lo sé. ¿Cartográficamente? No lo sé. Claro que es el mapa, pero yo creo que las diferencias de lo que haces, cómo lo haces y lo que te encuentras son bastante grandes. Y te digo una cosa, ¿eh? Ahora ya hace algún tiempo que ya tengo dudas de cuál me gusta más, ¿eh? ¿En serio? Sí. O sea, tú no tenías dudas y ahora ya las empiezas a tener. Sí, porque yo estoy rejugando Breath of the Wild con mi hija y ese juego, tío, tiene vida propia. Bueno... O sea... O sea, yo soy de los que pensaba que Tears of the Kingdom es la versión definitiva de lo que quisieron hacer con Breath of the Wild. Yo pienso eso. Creo realmente que todo a nivel de mecánicas, de contenido y demás está mucho más cuidado. Trabajado las misiones secundarias creo que tiene algunas que se acercan más a lo que era Zelda, etcétera, etcétera. O sea, pero voy teniendo la sensación, rejugando Breath of the Wild, que ese juego hace cosas de una manera tan natural y tan viva que dices, hostia, hostia. Yo siempre tuve, o sea, a mí me costó muy poco, me cuesta poco habitualmente, ¿vale? Pero para que se me entienda. Ah, ya tenemos Matchmaking, nuevo parche de Helldivers, ¿vale? Pues parece que Helldivers, parece que lo mismo, hay algo corregido, luego lo probaré. A mí me costó muy poco, tardé muy poco tiempo en entender que Breath of the Wild era lo mejor que había jugado en mi vida. Las sensaciones que a mí me transmitía ese juego, la sensación de soledad y la sensación de, hola, voy a experimentar con algo y ver que me funcionaba, era como, no me lo puedo creer. O sea, es una caja de arena esto, pero es un sandbox lleno de juguetitos con los que puedo jugar como si estuviera en el patio, en un patio de arena, literalmente con cubos y con palas y montarme mi historia. Tardé muy poco en decir, esto es lo mejor que has jugado tú nunca. Y tengo que decirte que, como dices tú, aunque cuando jugaba a tiers me daba cuenta que era mejor en todo, no sé si era un tema de, ya lo has visto o no me está resultando tan natural como me resultaba en Breath. También es verdad que Breath es, o sea, Breath te transmite una sensación de soledad en ese mundo que tiers no lo hace de la misma forma. O sea, en tiers hay mucho más accidente, hay mucha más gente, hay muchas más cosas constantemente en el mapa. Breath, y esto es un mote menos mal que no está porque si no tendríamos tinglado ahora, pero Breath era capaz de plantarte una llanura de 200 metros sin nada. Pero pasearte esa llanura a los lomos de Epona molaba un montón. Y es lo que dice Donky, hay gente que le parece mal porque el juego está vacío. Es que objetivamente, no, objetivamente no, pero tú lo piensas y dices, todas las habilidades de Tiers of the Kingdom son mejores que las de Breath of the Wild. O sea, Breath of the Wild tiene habilidades que están muy aprovechadas, pero tiene el témpano, por ejemplo, que dice, bueno, vale. O sea, todo lo que son objetos, mecánicas y tal, yo creo que son mejores en Tiers of the Kingdom. Para mí la campaña tiene un equilibrio más de narrativa, etcétera, etcétera. Creo que es un poco más continuista, o sea, más lineal. Y eso también gusta a la hora de desarrollarlo porque tiene algunos puntos que solo puedes conseguir cuando has hecho los anteriores, etcétera. Antes me preguntaban, sí, a mí el subsuelo me gusta, pero porque yo no me tomé el subsuelo como es otro mapa de Hyrule, no. Yo me lo tomé como el sitio, por ejemplo, en el que ahora que estoy en Endgame, cuando quiero los objetos más potentes para hacerme las armas más fuertes, para matar a los grioks, me voy ahí abajo a pegarme con los, ¿cómo se llama? Con los centaleones esos con armadura y tal, que te dan las armas. Me lo tomo como el sitio tocho donde voy a buscar ciertos materiales, donde me he encontrado en algunos momentos con objetos curiosos como los trajes y demás, pero no me lo tomo como un sitio de, voy a explorar hasta el último milímetro que hay en el subsuelo a ver si encuentro lo mejor de la vida. Porque yo no creo que esté planteado así el subsuelo. El subsuelo es un anexo que, bueno, que tiene ciertas cosas que a mí me gustan, pero no es lo que más me gusta del juego, ni mucho menos. Yo creo que al final, mira, es lo que dice, decía por aquí Megumin, es que las primeras impresiones son más memorables. Tier of the Kingdom es continuista y por ello no impacta tanto. Es que posiblemente se resuma a eso. O sea, lo mismo si tú no hubieras jugado a Breath of the Wild y te ponen de entrada a Tears, o sea, lo mismo te desmayas. Pero no hay que, o sea, no se puede obviar, olvidar que cuando juegas a Tears has jugado a Breath. Y obviamente hay cosas que no te diré que sean idénticas. Bueno, hay algunas cosas que son idénticas. Y hay una serie de mecánicas que una vez le has pegado 150 horas a Breath, no te impactan de la misma forma en Tears. Ya las conoces. Y dices, ah, vale, ya sé que con esto, cuando lo combine con esto, pasará tal. Ese descubrimiento, que lo vives por primera vez en Breath, la sensación de descubrir algo por primera vez, es impagable. Habrá gente, de hecho, conocemos mucha que dicen, prefiero Majora's que Ocarina. Sí, pero en ese caso son súper diferentes. ¿Cómo que son? ¿Por qué? ¿Por el tema del tiempo? Por todo, sí. Pero Link se controla igual, Link ataca igual. Sí, pero yo creo que son más diferentes que Breath y Tears, ¿eh? Hostia, yo creo que... Aquí dice, decía uno, un momento, que no estoy... He visto un comentario y no lo encuentro. Ah, sí. Para mí Shadow of the Colossus es uno de los 5 o 6 mejores juegos que he jugado en mi vida. Me lo termino 20 veces. Pero decir que Breath of the Wild tomó la idea de Shadow of the Colossus y ya está. O no has jugado uno o no has jugado otro, sinceramente. O sea, todo el respeto. Pero decir que Breath of the Wild lo único que hace es coger las cosas de Shadow of the Colossus. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices. Creo que el impacto del primero es esto. Pero tiene cosas también... Por ejemplo, tú puedes pasarte Tears of the Kingdom sin haber luchado contra un griok en todo el rato. De hecho, tengo dudas que tú hayas luchado con algún griok real de estos. El bicho de tres cabezas, ¿sabes? ¿Yo? ¿Has luchado con él? Sí. ¿En Tears? Sí. Diría que sí, pero no me suena ahora. No le pongo imagen. O sea, tú puedes pasar de Tears of the Kingdom y no luchas contra... Y puedes no tener el combate seguramente más épico que son estos bichos, ¿vale? Es posible que no lo hayas hecho. Tú en Breath of the Wild, el miedo, pánico que te daba cada vez que aparecía un puto guardián. Porque sabías que se te podía acabar la partida. Eso en Breath of the Wild, en Tears of the Kingdom está porque realmente los enemigos pegan fuerte. O sea, pegan fuerte y te pueden matar. Pero esa sensación de que te parece un enemigo que empiezas a pensar, ¿dónde me escondo? Y luego dices, a ver si me aprendo el parry de una vez porque si no me mata. Esa sensación, tío, yo sé que es verdad que esa sensación no la he tenido en Tears of the Kingdom. Pero, por ejemplo, yo era en Tears, me pongo a pensar en el día que yo supe que la espada maestra estaba en la cabeza de uno de los dragones. Eso sí que lo leí, que estaba en uno de los dragones. Pero el cómo subir al dragón, eso lo hice yo por mi cuenta. Me tiré, o sea, probando en una tal haya, y si subía aquí, y no sé qué, y hostia, aquí no llego, y si voy a la otra... Cuando conseguí eso, o sea, fue tan satisfactorio conseguir esa espada que creo que te lo dije en plan, tengo la espada maestra. Dicen, si lo has conseguido desde aquí y no a través de... Creo que se podía conseguir también a través de lo de las... De esto en el terreno, ¿no? Cuando ves las lágrimas y los recuerdos... Exacto, cuando los ves todos... O sea, mola porque la historia te cuenta qué está pasando y es bonito, además es bonito lo que pasa con Tears of the Kingdom. Pero yo la espada la conseguí a través de los dragones y es bestial. O sea, cuando consigues subirte ahí, cuando consigues agarrarte y las hay, dices, Dios, o sea, súper épico. No sé, tío. Lo que dice Hugo Lazo, misiles. Yo los misiles, por ejemplo, sabía que existían, pero no los conseguí hasta las 40 horas a lo mejor. Gracias a ver ya no juego. ¿Cómo que no juegas? Y no he dicho nada. Es una de las formas, dice por aquí que Donkey la consiguió yendo por el subsuelo. Sé que hay varias formas. Yo me enteré que había una forma que eran los dragones y me quedaban tantos de esto por el mapa, tantas lágrimas, que dije, voy a intentar hacerlo de los dragones. Y cuando conseguí subir y sacarla fue como... Y eso está muy bien en lo que estábamos diciendo de los misiles porque hay una capacidad de descubrimiento, es que yo tardé 40 horas en tener los misiles y eso significa que había objetos que todavía no había conseguido. O sea, tiene una cantidad de contenido y de cosas útiles, además, Tears of the Kingdom, que es que lo hace muy maravilloso. Yo ya te digo. Como videojuego creo que es mejor, pero como experiencia creo que... De hecho, Albert, te voy a decir una cosa. ¿Qué ha pasado? Y lo que te voy a decir no es broca. En mi canal no hay un top de The Legend of Zelda porque no sé quién pone el primero. Porque no te atreves. Porque no sé quién pone el primero. Cómo solventar esa papeleta, ¿no? Exacto, exacto. Si no, ¿de qué? No hay un... ¿Sabes? Pero este vídeo, el vídeo de Breath of the Dead vs. Tears of the Kingdom y otro de enseñar la partida de mi hija, que fliparíais, son tres cosas que tengo en mente. La partida de mi hija, Albert, yendo, te lo prometo, a kilómetros en regiones que no tiene desbloqueadas con la atalaya porque no le da la gana, tú miras el mapa y dices, ¿por qué estás aquí? Que no sabes lo que hay a tu alrededor, ¿sabes? Y dice, porque hay el puntito de los del viento, te dice, ¿vale? Y ella, como sabes que salen los cuatro puntos, ella ve el punto y va para allá. Le da todo igual. Es increíble. Yo, para mí es un poco, si tuviera que hacer ese top, es depende, ¿qué quieres enfocarlo? ¿A qué es lo que te gusta a ti? O te quieres poner en plan periodista, ¿cuál es el mejor? O sea, si nos ponemos en plan, si es un vídeo de qué es lo que me gusta a mí, yo te digo que yo ponía, en el top 1 ponía Breath of the Wild. Y decía claramente que en el top 2 hay un juego que es mejor, que es Tears of the Kingdom. Pero, a mí personalmente, el cariño que le tengo, o sea, el impacto que me supone a mí Breath of the Wild… Hay otra cosa, tío. Es como, yo que sé… Yo sé que tú lo tienes ya como superado, pero está Ocarina of Time también. Bueno, claro, sí. Sí, sí, claro. Te puedes poner de ese palo y decir que el mejor sigue siendo Ocarina of Time. Sí, sí. Y queda bien. O haces lo salomónico, pones uno de los dos primero, Ocarina segundo y el otro tercero. Guau. Eso ya sí que me parece… Es que yo creo que de la página de Ocarina habría que empezar a pasar de allá. Pero es como hacer un tier… O sea, si nos pusiéramos a hacer un vídeo personal de los mejores souls, si nos ponemos en plan, venga, vamos a ser periodistas, vamos a ser super objetivos, tal cual, pones primero el Den Ring. Sin embargo… Pues sí, yo lo pondría igualmente, ¿eh? Yo lo siento. Yo, cada vez que me sale… O sea, cada vez que me sale un gameplay… Bloodborne. A mí me toca la patata. Entonces yo te diría, a nivel personal, el Den Ring es mejor en todo, pero Bloodborne para mí es como el primer amor, como aquel que dice casi. Le tengo un cariño especial y se lo voy a tener siempre. No, yo si hiciera un vídeo… Si algún día lo haré, lo haría lo que yo considero. O sea, no lo que un periodista tendría que poner. Sanguinae, no solo he jugado al juego de mesa, sino que lo tengo ahí, el Kickstarter entero que hicimos en su momento con mi pareja. Había 300 pavazos de Kickstarter que nos pegamos y teníamos todo con las expansiones, con todo, he jugado… De hecho, lo he jugado con Salva, Salva también lo tiene, lo he jugado en casa de Salva y me parece que el juego de mesa está muy bien. O sea, me parece que la adaptación es bastante fiel a lo que es el Bloodborne digital. Aquí estoy viendo algunos tops de gente que tendríamos que banear, ¿eh? Pero, claro, ahora los vamos a ver. Pero volviendo al tema, tío, o sea, si yo hablo de mi experiencia personal, claro, yo no sé si Ocarina of Time lo voy a poner tercero. Es que Ocarina of Time para mí es un juego de un impacto para mí, para la industria y para todo que dices, es increíble. Y ahora aquí en el chat decían, sí, pero hoy se queda corto. Sí, pero hoy lo juegas, juego el 98, y le ves cosas que dices, qué bueno que es eso. Y eso pasa con pocos juegos. A mí me pasó con Metal Gear solita el año, hace un par de años. Que lo jugué y dije, sí, esto está caducado, pero es que me hace cosas que digo, joder, puto Kojima, ¿sabes? Y estos juegos así, no hay tantos. Yo si fuera tú, consejo, si tienes pensado hacer ese video en algún momento, yo lo haría a nivel personal. Porque el otro está muy visto ya. O sea, ver que me digas que el tiers es el mejor y que después... Mola ver ese tipo de cosas a nivel personal. Mola que alguien te haga un tier list de Metal Gear y te ponga, pues eso, el mejor el 3 y después el 1, o el mejor el 1 y después el 3, y se olvide de que, oh no, es que jugablemente el mejor es el 5. Digo, ya, pero la historia es una puta mierda y no hay por dónde cogerlo y es asqueroso, por mucho que sea el mejor jugablemente. Me da igual. El cariño, ¿cuál es el que te impacta? El 1 y el 3. Fin. O que alguien te ponga el 4, ¿sabes? Háble ahí. El retorno ha echado un Moses. Sí, di que sí, joder. Viva el 4. Eso es lo que mola en un vídeo de estos. Hostia, mira, de hecho, me estoy viendo, hice una encuesta en Twitter en septiembre de 2023 y ganó Ocarina of Time con el 33%, Breath of the Wild 30% y Tears of the Kingdom 27%. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, hice una encuesta con 2.000 y pico votos en septiembre. Puse 4, puso Link to the Past, Ocarina of Time, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, ¿vale? Y ganó Ocarina con un 33%, Breath of the Wild 30,7% y Tears of the Kingdom 27,1%. Es que... O sea, súper pillado ahí, ¿eh? Sí, 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 totalmente pillado. Cascau, seguro que al ver le ha echado más horas al LoL que a todos los Zelda juntos. No, al LoL no, al Dota casi. O sea, jugué muy poquito al LoL. Llegué en su momento a nivel 30 cuando hice el análisis y estaba llevando... O sea, yo en LoL jugué en la época de... Zax, se llama, aquel jungla que era como un monstruo abú. Eso es lo máximo que llevo a jugar yo a LoL. O sea, lo recuerdo, que era Midlander, ¿no? No, era jungla, diría. Zax. Zax se llamaba o algo así. Era una especie de monstruo abú que tal. Yo soy de Dota, yo jugaba a Dota. Dota 2. Y también tuve que dejarlo porque me quitaba la vida y la salud. Un 10 le diste en Mary Station, ¿eh? Claro, a Dota le di un 10 y dije, vale, hasta aquí. El bú verde, bú verde. Zax, Zax, eso, correcto. Con Zax. Imagínate que se hace tiempo que no he jugado nunca más a LoL. Pues esto del top está bien, pero como tampoco lo tengo claro, no lo voy a hacer de momento. O sea, a nivel personal no lo tengo claro. No quería dejar hoy, que lo he puesto en el titular y me hacía gracias. Supongo que un día lo tocaremos más en profundidad. Hoy he leído una noticia. Ahí. Que es... Era en Games, ¿no? Sí, en Games. He leído una noticia, a ver si la encuentro. Por cierto, mirad esto, tío. O sea, es la cosa más random que he visto en mi putísima vida. Mirad qué tráiler. Lo he visto antes por la tarde. ¿Qué es? Dirías, ¿es Chivalry o es Morhau? O un show occidental. No tengo ni idea de qué es este juego. He visto el tráiler y ya está. Dices, ah, coño, un juego medieval a lo Chivalry o a lo Morhau. Y de repente... Espérate, sube un poco el volumen. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué perdona! Hay coches, hay soldados con metralletas, hay soldados con pipas. Digo, ¿qué es esto? O sea, no tengo ni puta idea de lo que es. He visto el tráiler, me he quedado igual. Mira, con lanzagranadas. Pero, ¿qué es esto? No he entendido nada, tío. O sea, no he entendido nada. El típico truco de Age of Empathies. Exacto. Un mod, ¿sabes? No he entendido absolutamente nada. Pero, ¿y qué ponen en el Reddit? Mira, mira con francotirador disparando a caballeros de la mesa redonda, tú. La comunidad del PC, tío, está formada ya por tesadores drogadictos, tío. O sea, ya se la suda todo. ¿Pero cómo se llama esto? ¿Y qué están diciendo en Reddit? El palwal, dicen, el palwal del chivalry. El palwal del chivalry. No sé qué votos positivos tiene esto. Pero, bueno, creo que se llama esto Kingmakers. Kingmakers. ¿Pero qué dicen en Reddit? A ver, el comentario más votado, a ver cuál es, ¿vale? Vamos a ver el comentario más votado. El comentario más votado es... No sé qué esperaba. Desde luego, no esperaba esto. Pero pinta divertido. Y me gusta que en el trailer haya un montón de gameplay. O sea, que no me tomen el pelo. Es el comentario más votado. Ah, Mount & Blade con pistolas. Estoy dentro. Mount & Blade con pistolas. Estoy dentro. O sea, all in. Y por lo que estoy viendo en el chat, todos estáis igual, ¿no? O sea, lo queréis... Lo vais a jugar. No tengo ni idea ni de cuándo sale esto, ni nada. O sea, ya te digo, me lo he encontrado hoy. A ver si hay fecha de lanzamiento. Wishlist Now. No, 2024. Ojo, ojo la imagen, ¿eh? Ojo la imagen de promo. Un soldado con una SMG disparándole a un caballero medieval. Bueno, en fin. Aviones creo que hay por aquí arriba. No, son catapultas, ¿no? En fin. Perdón. Pero, ¿y cuándo sale? Esto no tiene, ¿no? No, no. 2024 wishlist. O sea, ya lo sumo que sea un early access. Tú llevas 100.000 visitas en 8 horas en YouTube, ¿eh? El zit con la metralleta, dice Lemendi. El zit con la metralleta. Ay, se acaban las ideas, pero esta tiene pinta de divertida. No, no era esto lo que quería enseñaros. Lo que quería enseñaros, que me ha hecho como ilusión, como gracia, era algo que había por aquí de SEGA. ¿Dónde está? ¿Has visto que han sacado dos skins nuevos para Sifu, no? Joder, es que ha habido muchas cosas hoy. Parecía que no, pero había habido un montón de cosas. ¿Dónde está, tío? Lo de SEGA, SEGA. Ah, bueno, esto va a dar tu vídeo mañana, ¿no? Entiendo. ¿De qué? De esto, de Kakarot. Ahora a las 12 lo compro. ¿A las 12 lo compras? ¿Te pongo el trailer o no? No, ya lo he visto. Bueno, yo ya lo he visto. Han sacado trailer, launch trailer de esto. ¿Cómo titulo el vídeo, Albert? Es que voy a poner el silencio, tío, porque luego toda esta gente... Es la típica cosa que nos jode... Nos jode el vídeo, exacto, sí. Pongo el vídeo y no, no, ahora hay que editar 25.000 cortes porque hay copyright de un trailer. ¿Cómo titulamos esto, Alberto? El trailer de lanzamiento de Kakarot con Noob, ¿no? Hombre, pero yo voy a hacer el vídeo después de pasármelo. Te lo pasarás. Claro. Si esto serán tres horas... Mira, mira lo que dice Hunama. Nostalgia de la hora y siempre. Buah. Llámalo así. O sea, ponle ese título. Está bien. Como mola, tío. Qué guay. Que hoy ha salido el manga y empieza el combate Goku vs. Gohan, ¿eh? Con el Ultra Beast, ¿no? Uno en Bestia y el otro en Ultra Instinto. Que flipan Vegetta y Goku ultra flipan. Pero antes, o sea, nos han metido... El manga, el capítulo se llama Goku vs. Gohan, ¿vale? Y nos cuelan que Goten y Trunks quieren luchar contra Gohan y luchan contra él, ¿vale? Y casi todo el capítulo es eso. Nos cuelan ahí un bait que ni las minis de Switch 2 es real. Y hay un momento que Songwan se transforma en la versión definitiva, ¿vale? En la Ultimate. Y Goten le dice, eso no vale. Te has transformado en definitivo. Y Songwan le dice, ¿quién ha dicho su nombre? Yo nunca le he puesto nombre. Pues es el nombre que mola. O sea, es como un metameme de que Goten le pone el nombre que le hemos puesto los usuarios a lo largo de nuestra vida, ¿sabes? Pues este es el tráiler de lanzamiento del DLC este, que supongo que tú pues eso te lo comprarás y harás vídeo. A mí me mola el título que han propuesto, lo de nostalgia de la hora y siempre me parece chulo. Pero yo lo que quería, joder, y no lo voy a encontrar, ya está, voy a hacer spoiler. Coño, no estaba aquí. Hostia, pues ha desaparecido el post. ¿Qué era? Espera, que te lo voy a buscar por el chat, que te lo he pasado antes. ¿Dónde está? Te lo he pasado por WhatsApp, creo. Aquí, 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 aquí. Ah, lo he visto, es verdad, de la peli, ¿no? No, 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 qué coño de la peli. Esto, esto, esto de aquí. Este era el post que yo estaba buscando, tío. Este era el post que yo estaba buscando. Que están haciendo un nuevo Crazy Taxi. Ah, sí, pero eso es anuncio, tío. Cuando Segas anunció que tenía ocho juegos en desarrollo, Shinov y tal, ¿estaba Crazy Taxi o qué? Dicen que el nuevo Crazy Taxi, que, o sea, que tiene scope de triple A, y yo no sé si esto es bueno o malo, que Crazy Taxi vaya a ser un triple A. O sea, no sé, tío, a mí, es que me parecía interesante porque como aquí todos somos unos viejuners, todos nos hemos dejado pasta en las salas recreativas jugando a Crazy Taxi. Y a mí me hace ilusión que salga otro Crazy Taxi. Es un juego que posiblemente, si me pusiera a jugar a un Crazy Taxi, no duraba ni 10 minutos. En plan, vale, ya está. Que es lo que te duraba una partida normalmente. O sea, era un juego que estaba pensado para echarle 100 pesetas, o un euro, si lo pillabas tarde, y que la partida te duraba la diversión durante 10 minutos. Y ya está. O sea, en 10 minutos acababa el de esto y como mucho podías... Es un arcade, correcto. Es que es un arcade, no es un juego pensado para tal. Pero yo no sé si a un Crazy Taxi le sienta bien hacer un juego triple A con su historia, con sus mecánicas, con sus upgrades, con su mierda de... Digo mierda, con su toda movida de juego triple A, cuando esto tiene que ser un arcade y ya está. No sé, no sé qué pensáis en... Bueno, es el primer triple A de SEGA desde Shenmue, ¿no? Sin contar Shenmue 3, que no era ni triple A ni Shenmue 2 ni nada. Yo no lo veo como triple A. Yo lo veo como un proyecto... Pues eso, lo que has dicho, como cuando te sacan un monkey ball. No sé, ¿no? No sé, a mí me hace... Y luego, la pregunta que yo hacía, y ya para terminar con esto, o sea, yo es que a la máquina Crazy Taxi y sobre todo al... Ya, 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 pum, de Offspring. O sea, me pone la piel de gallina todavía. Yo cuando suena esa canción de Offspring, pienso en Crazy Taxi. O sea, era una motivada absoluta. Y era imposible que yo fuera a la sala de recreativa. Le voy a poner Crazy Taxi. El soundtrack no. Siempre me ha molado, tío, la gente que dice, ¡Buah, tío, es que la Dreamcast tuvo un catálogo increíble que nunca nadie tuvo en tan poco tiempo! La Dreamcast, el 99% eran force de recreativa. ¡Ay, ay, el All I Want! ¡It's All I Want! O sea, era una motivada increíble. El 99%. ¿Qué? ¿Qué decías? Digo, me está metiendo con Dreamcast. ¿Por qué? Que hay gente que te dice, ¡Buah, es que la Dreamcast nunca una consola tuvo un catálogo tan histórico en tan pocos meses! La Dreamcast, el catálogo era 99%, force de recreativas, más Shemmo, y hay gente que defiende Skys of Arcadia, que, bueno, hay cosas que solo pueden resolver los médicos, no un streamer. Y Bluestinger. ¿Sabes de Bluestinger? En fin, Crazy Taxi. Yo le tengo muy buenos recuerdos a esta recreativa, insisto, la banda sonora, para mí el 90%, era entrar en la sala de recreativa así cuando empezaba, el bucle, antes de que alguien echara la moneda. Sonaba Offspring el All I Want y para mí era una motivada increíble, o sea, bestial. No, ahora fuera bromas, este juego, igual que Virtua Tennis 2 y varios más, eran juegos, tío, que se jugaban solos, tío, que te ponías a jugar y era diversión inmediata. Y Sega Rally, tío. Y llegar a la recreativa y encontrarte el Sega Rally, que era como, llegabas allí y veías esto, y era como, no podrá haber nunca nada más realista que esto. Era como, quiero ir a la recreativa para jugar a un juego de coche, me acuerdo ir con mi padre y él flipar en plan, Dios, o sea, los juegos a lo que han llegado, tío. Pero Sega Rally estaba en Drinkas, a mí me suena, lo dicen en el chat, a mí me suena en Saturn, no recordaba qué versión. Yo hablo de la recreativa, o sea, yo hablo del salón recreativo, encontrarme un Sega Rally allí. Sí, sí, sí. O, por ejemplo, encontrarme el… Bueno, los Outrun, o sea, hacían cosas buenas. Y ahora también, ¿eh? Hostia, Rayton, abusa, Charles, qué logro me has desbloqueado en la cabeza ahora mismo. F-3-5-5 Challenge, es verdad, tío. Estoy de acuerdo con lo que decís, el mejor juego de Drinkas es Soulcalibur. No hay discusión. Que no, con el que se mutio. Y está Theator Alive 2, que es un juegazo de mi amigo. ¿Quién hace Theator Alive 2? Decidlo en el chat. Ya, ya. Cerramos stream, ¿eh? Tres segundos. Tres, dos, uno. Negreira, dice el hijo de… El hijo de puta de Jarback. Vórtice… ¡Itagaki! Joder, Itagaki. Que no sé si tenemos… Itagaki. Vórtice, gracias por la… Ah, sí, y si no, te lo digo yo ahora. Gracias por la renovación por quinto mes. Había otro, el que decía mi hermana, a llegar a la recreativa y encontrarte, a la sala de recreativas, que estoy diciéndolo mal, encontrarte House of the Dead, tío. O sea, House of the Dead era increíble. Sí que es verdad que yo era más de Time Crisis porque te permitía fliparte más y quedabas más malote. O sea, en Time Crisis House of the Dead te ponías recto, pero en Time Crisis te creías durante un ratillo Solid Snake, ¿vale? Y te ponías más de lado con el pedal y como que te escondías, ¿sabes? Hacías hasta… le dabas hasta de lado, como si fueras gangsta. Yo con… con… con Time Crisis me flipaba más. Pero House of the Dead molaba un montón. ¿Cómo había que recargar? Es verdad, en House of the Dead recargabas disparando fuera de la pantalla, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Eso no era en Time Crisis o no? No, Time Crisis era escondiéndote. Time Crisis te tenías… ¿Cómo se recargaba en House of the Dead? El pedal está en Crisis. Agitabas la pistola. Hostia, no me acuerdo de eso, tío. Bajando el arma. Yo recuerdo más eso, lo que dice Lemendy. Bajando el arma o disparando fuera. Algo así era. O sea, que el puntero no tocara la pantalla. Yo lo recuerdo más así. El House. No me acuerdo ahora, tío. No me acuerdo, pero… Este era brutal. Me acuerdo cuando salió el 2. House of the Dead 2. Que era como, gráficamente, no me lo puedo creer cómo se ve esto. Y ahora seguro que lo voy a ver y me dará puto asco. Sí, tío. Qué vergüenza. Yo veía esto en la recreativa y digo, no va a haber nunca nada más realista que esto. Y ahora esto funcionaría. ¿Llegaste a jugar a un Virtua Fighter en recreativa? No, no, porque para que me pase lo que me pasó contigo en el Tekken, paso. Pero eso era avanzado lo siguiente. Mi primer juego de lucha fue Virtua Fighter 4. El primer juego de lucha que yo me compro es Virtua Fighter 4. Eso fue como saltar al fútbol. Y luego tenían los Virtua Strikers que venían a ser los peores juegos de fútbol de la historia. Ahora va a salir alguien que los defiende, pero no pasa nada. ¿Cuál? Virtua Strikers. ¿Virtua Strikers? A ver. Pon el 3. Salió en Gamecube el 3 y, madre mía, no se podía controlar eso. Esto estaba en recreativa, ¿eh? ¿Me dices? ¿Qué era esto, tío? ¿Qué movida es esta? Era muy arcade, ¿vale? Había uno de estos de Jurassic Park, el Ponet. ¿Había una recreativa de Jurassic Park? Yo sé que hubo una que solo estuvo en Japón. Yo diría que aquí no llegó o aquí no la he visto. Hubo una recreativa de Silent Hill. De Silent Hill hubo una recreativa, que era una cosa muy loca. De Jurassic Park, Jurassic World. A ver, Jurassic Park había. Jurassic Park Arcade. ¿Es esto, 2015? Este debe ser. Esto debe ser, ¿no? El de Jurassic Park. ¿Era este? Estaba en el Parvallés. Es que yo tuve una temporada que, en cuanto terminó la NIT y el Global, dejé de ir al Parvallés durante muchos años. Pero esto es muy moderno. Esto no es old school. Esto se ve bien. Salvo que sea un remaster o algo lo que estamos viendo. En el 2000 había una. Aquí en Zaragoza tenemos un salón recreativo con máquinas de arcade todos los años y hasta traídas originales de Japón. Arcade Levels. Si llegó a Galicia, llegó al resto de España. Este a mí no me suena, ¿eh? Este a mí no me suena. Este a mí no... Bueno, claro, obviamente nos podemos ir a lo que decíais por aquí, la movida 2D. Bueno, Golden Axe... Bueno, Metal Slug, ¿sabes? O sea... Metal Slug Arcade. Bueno. Pero Metal Slug es SNK, ¿eh? Sí, sí, pero quiero decir que todos le hemos echado monedas. O las Tortugas Ninja. Joder, no le metió yo... El Art is in time, tío. Joder, el de las Tortugas Ninja que al final es de donde sale lo que salió hace unos meses o un año o así. Sí, sí, sí. El es Rueda Revenge. Era... Buah, yo recuerdo en Playa de Aro, Magic Park. Sí, tío. Sí, 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 yo también. Sí, tú has ido a Playa de Aro al Magic Park. Hombre, claro. ¡Buah! Qué sala, ¿eh? Qué sala de recreativas que estaba a mano derecha todas las máquinas. Al fondo había un túnel del terror y fuera había la Noria. ¿Te acuerdas que había una Noria en el Magic Park? Eso ya no existe. No sé si ha sido recientemente... No, y tanto que hay Noria y cosas todavía ahí. No existe el Magic Park, ya. Existen los... En Playa de Aro hay un parque todavía abierto. El Pepe's. Está el Pepe's al final de todo, pero el Magic Park no está allá. No, no, te estás confundiendo. En Playa de Aro había dos. El Magic Park y el Pepe's. Vale. Y el Magic Park era como para mayores, el Pepe... Perdón, ¿eh? La que estaba... El Pepe's, exacto. Exacto. Con Pepe y apóstrofe S. Sí, sí, exacto. Correcto. El Magic Park es el que no existe. Hasta no hace muchos años en Tosa, por ahí cerca, todavía había un salón recreativo. Ah, mira. ¿Toberal ha encontrado la de Jurassic Park? A ver, ¿cuál era? Jockey, precios, y sabemos que podemos jugar todo eso en la Steam Deck y Albert tiene una micro SD que se lo demuestra. Pero no es lo mismo, tío. No es lo mismo que... Y el punk, antes de lo mismo, yo me tiré horas con el punk. Esto sí. Esto sí lo recuerdo yo. Esta es la... Vale, esta es la recreativa de Jurassic Park. Esto sí que me suena más. Claro, es que el otro era muy moderno. El otro ya se es Jurassic World, ¿no? Posiblemente. En fin. Lo dicho, que a mí me gustaría... Bueno, no se va a recuperar obviamente el espíritu de esto. ¿Cómo están hoy en día las recreativas? O sea, ¿sí en existiendo? No, no. De hecho, los grandes edificios de SEGA de recreativas en Japón creo que han chapado todos o casi todos. Es una época que se ha perdido. Obviamente no voy a despedirme de esta, ni del programa de hoy, ni de nada, sin poner Time Crisis 2. O sea, esto... El dinero que le he echado ya a esto. Madre mía. Ojo, ¿eh? Los feelings de ver esto. Ojo los feelings de ver esto. Time Crisis 2, tío. ¿Qué, qué, qué... Increíble. Me lo sé de memoria todavía. O sea, sé por dónde van a salir. O sea, me sé todavía. El juego entero. Park Valles, qué tiempos. Nada, el primero. Lira Storm. Sí, tú me ves el primero. Yo es que soy muy fan del 2. Yo le tengo mucho cariño al... O sea, sí que... Y al primero recuerdo jugarlo un montón en la Play. Tenía un amigo que tenía el Time Crisis con la pistola y lo jugábamos a una tele de 17 pulgadas. O sea, no sé ni cómo podíamos apuntar allí. Recuerdo haberle metido mucho al Time Crisis 1, pero el cariño que le tengo al 2 en la sala de recreativas es muy grande, tío. El 2 nunca llegué a jugar. Yo fui más del 3. El 3 no lo recuerdo apenas. El 3 no tengo recuerdos de él. Pero en fin. Momento viejuner nostálgico que me ha dado por recordar cuando he visto lo de Crisis Taxi. Ojalá volviera a una época así. Ojalá ya volvieran juegos así. Desde luego que no van a volver. Y si están enterrados será por algo. Y sumo que el Crisis Taxi tendrá historia, tendrá un protagonista molón, tendrá misiones secundarias desbloqueables. Y Crisis Taxi murió en lo que era Crisis Taxi. Y el resto de... De juegos al... Es verdad, caen los barriles ahora. Podrías dispararlos o esconderte. Pero no sabías si seguían cayendo. Salva, las 12. Sí, estoy descargando el DLC. Ah, ya estás con él, ¿no? Vale, vale, vale. No, lo estoy descargando. 5 gigas, ¿eh, amigos? Lo dejamos aquí. Que mañana a las 2 y media nos conectamos. Vale, dejamos. Hay que descansar. Que mañana a las 2 y media conectamos. Previa del Nintendo Direct Concert Parties. Y a las 3 empieza. Creo que son 25 minutos. O sea, que si sacáis un huequecito entre comida, descanso y café, lo veis entero. Vemos las novedades. Se ha como mega filtrado de que a lo mejor aparece en algún formato, ya sea en la Nintendo Switch Online o como remaster o como algo. El Ninja 5-0, que aquí se conocía como Ninja Cup, que era un juego que publicó Konami. Es un juego 2D de ninjas que se te va a la olla. Uno de esos plataformas de acción megabestias que a ver qué hacen porque es un muy buen juego. Pero esto está a la mañana. Se rumorea, se rumorea. Y si lo sale como juego 2D, o sea, te ríes en la cara de los tropecientos indies estos que decís que son guapos. Que si el Ori, que si el Silkson y el Salson. Vale, vamos a encabronar a la gente. Quique 06. No la encabronamos con lo poco que queda. Quique 0621, bienvenido. Gracias por tu Prime. Muchas gracias. Casi llegamos a los 1100. Mañana, mañana llegamos. Salva. Nos vemos mañana. A las 2 y media. Es 2 y media al mediodía, ¿eh? O sea, al mediodía. O sea, después de comer, antes de que empiece Pedrerol, conectamos. Y luego obviamente os quedáis porque Pedrerol va a estar contando milongazas que no tienen ni puta idea de Mbappé. Porque ya no le habla Florentino. O sea, que tampoco os perdéis nada por perderos a jugones. A las 2 y media aquí. A las 3, Nintendo Direct. Y vemos las novedades third party para Switch. ¿Ok? Salva. A dormir y fin se va. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias a todo. A todos y a todes. Y nos vemos mañana. Y nos veremos el jueves. Y esto ya es un no parar. Sí, sí. A ver si llegamos a 1100 para menos alegrarme la vida. Porque ahora mismo estoy muerto en vida. Mañana. Mañana hace el favor. Por lo que mañana tenemos gente nueva que no conecta. Estoy viendo una cosa, tío, que no me lo puedo creer. ¿El qué? ¿Qué estás viendo? O sea, el Kakarot y yo tengo el platino en PlayStation 4, ¿vale? Y luego salió la versión Next Gen para PlayStation 5. ¿Qué estáis diciendo de trailer de Elden? ¿Qué está pasando? ¿Hay trailer de Elden? Acaba de salir algo. Ah, te están, te están, te están, te están, te están, te están timando. Te lo han dicho dos ya. Ya, ya, ya. A ver, trailer de Elden mañana. Dicen que trailer de Elden mañana. ¿Te imaginas que nos hacen conectar por la noche porque hay trailer de Elden? Mañana a las 4 anuncio. ¡Oh, la, 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 la! Es verdad. ¿Cómo, cómo? Vale. Vale, voy a ajustar horarios ahora. Se me acaba de complicar la noche. Que cambien ellos la fecha del anuncio. Mañana, a partir de las 2 y media. No, 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 perdona, perdona. Pero es que meten el trailer porque saben que conectamos en directo. Claro, claro, claro. Es que no lo estáis viendo. Se cago en la puta. Vale, señores. Mañana, 2 y media. Tarde completita. Elden Ring y Nintendo Direct. Nos vemos aquí. Salva, a Boranit. Buenas noches. Buenas noches. Joder, macho. Que parece que el día se ha acabado. A ver, ahora tengo que darle aquí. Y resulta que no ha hecho más que empezar. Hostia, espera, que eso está muy alto. Ahora, ahora. Y resulta que no ha hecho más que empezar el siguiente. En fin, ahora lo ajustamos todo. Pero seguro que mañana estamos aquí a partir de las 2 y media para darlo todo. Nintendo Direct y esto que acaban de anunciar. Que mañana hay trailer del DLC de Elden Ring. Lo vemos mañana. Descansad, que será un día intenso. Buenas noches y gracias por...